ahora sí buenas tardes gente buenos días buenas noches para otros que tal estáis espero que estéis todos bien comenzamos directito hoy de nub a nub no de nub a pro hoy de nub a nub si estamos vamos bajando no subiendo no mejorando sino empeorando por momentos vale dame un segundito a ver voy a ponerme aquí a ver vale que tal estáis gente como va la semanita toda la semanita gente ah es que estaba leyendo en los comentarios que decíais que hoy tocaba letal company es que creo que no se si lo dije ayer pero me confundí me confundí hoy no toca letal company hoy toca hoy hoy tocaba counter strike entonces ayer dije letal porque me no sé se me iría a la cabeza porque ayer jugamos letal company y se me iría a la cabeza y dije letal pero en realidad hoy tocaba counter vale para que lo sepáis no sé por qué diría no sé por qué diría letal la verdad pero no no es counter vale por letal company no sé cuándo será la verdad no sé si será mañana si haremos mañana o no sé cuándo la verdad no sé cuándo mañana está en teoría vegeta así que a ver si Irene dice deja de engañarnos deja de engañarnos deja de engañarnos que ayer te cayó una membresía eh ayer te cayó así a escondidas una membresía eh y te pillamos y te pillamos te cazamos te cazamos o no sé si fue ayer o antes de ayer no me acuerdo muchas gracias Juan David Céspedes nuevo miembro y KBO QBO 420 nuevo miembro también muchas gracias bueno que tal la semanita chicos como la lleváis todos bien la lleváis bien la semanita yo tengo miedo de jugar al counter 150 de pin no es no es el mejor pin para jugar este juego lo puedo asegurar yo no sé que va a pasar hoy pero va a ser desastroso va a ser desastroso muchas gracias carlos por la donación muchas gracias carlos padilla también carlos 13 y carlos padilla y sebastián abarzúa muchas gracias ya están listos para los nuevos vídeos de parkour de gta pues el lunes empezamos empezaré con braxter a grabarlos el lunes el lunes de la semana que viene me van a echar probablemente 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 sí ahora en 10 minutitos empezamos chicos 10 minutitos y empezamos vale 10 minutitos y empezamos muchas gracias lola paluza por la donación que dice que muy buena semana para ella que ahora está en pelotas en la bañera para entrar a la plataforma naranja pero decidí que era mejor donde estás tú muy bien lola paluza muy bien muy bien muy bien gracias carlos padilla y gracias torbex un saludito carlos padilla dice con braxter a grabar gta vale y supongo que veréis los vídeos pues esta semana ya pargan cuando vuelves a jugar plague inc uff pues es que plague inc ya lo me lo pasé entero o sea al menos todos los virus que se encontraban en el juego me lo pasé así que no no he escuchado la música de los temerarios no sé que son los temerarios la verdad no sé que son los temerarios así que no no he escuchado no he escuchado la música dame un segundito a ver si está esta gente muy buena semana para mí ahora estoy en pelotas en la bañera estaba por entra a la plataforma naranja pero decidí que era mejor donde estás tú sonriendo con superioridad sonriendo con superioridad fargan cuéntale al chat lo que hicimos en esa cama ya visteis lo de los ovnis en miami y lo del centro comercial no o algo así me ha salido sí me ha salido pero al final creo que era un era un vandalismo de unos chavales o algo así hola fargan saludos ratón nininini vamos eveli muchas gracias por esos 10 regalitos para el chat mucha suerte chicos a quien le toque muchas gracias evelin ahora empezaremos digo yo creo que faltan 5 minutitos los temerarios son un grupo de música romántica por el nombre por el nombre no lo parece pero bueno no voy a ser yo quien te diga que tipo de música hacen si si tú dices que es música romántica perfecto perfecto a ver si se llamaran los enamorados te diría bueno tiene sentido ahora música romántica los temerarios rarete eh rarete sebastián y las frías estaban durmiendo sebastián durmiendo jugarán las nuevas actualizaciones de pacifi con vegeta y willy pacifi pacifi era un juego de miedo no me suena que era un juego de miedo pues no lo sé en principio no tenemos pensado volver a jugarlo ese era un juego de miedo no pacifi pacifi me suena algo de miedo ese no era el que uno era un espíritu y los otros y los otros tenían que que escapar uno se convertía en espíritu y los otros tenían que ir eh escapando o algo así algo así me suena o no o era otra cosa era el que el que jugamos con vegeta con vegeta y con y con ángel y salas es que no sé cuál como que cada vez se iba volviendo más fuerte el fantasma o algo así no me acuerdo chicos no me acuerdo es que ya he jugado muchos juegos de miedo Fargan ¿por qué no vienes a jugar CSGO 2 a Ecuador? pues no sé qué pin tendría en Ecuador pero lo mismo es un mejor pin que el que tengo aquí muchas gracias Juan David Céspedes por la donación Steven nuevo miembro ah no miembro de hace un mes Steven muchas gracias y las frías Diego Mamani muchas gracias nuevo miembro y gracias Luis Fernando Padilla por la donación ¿con quién juegas hoy? pues esa es una buena pregunta eh vegeta hoy no está eh en principio creo que solo estamos Willy, Frank y yo espero que se apunte alguien más Lolito ha dicho que tenía que hacer una cosa que si le daba tiempo entraba y a lesbí no sé si está creo que no han puesto nada por no han puesto nada por el grupo así que no lo sé no lo sé chicos no lo sé va a ser un problema que estemos tres eh porque yo no voy a matar no creo que mate no creo que mate a ninguno así que va a ser va a ser complicado las partidas hoy van a ser partiditas complicadas ay no voy a caer Ríos 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 porque no vienes a jugar CSGO2 a Ecuador Ríos lo de los topitos ya no eh ya no lo de los topitos lo de los 50 topitos más 50 topitos no eh ahí ya no o sea me voy de vacaciones pero tampoco es que es que esté encerrado en una cueva ¿me entiendes? no eh no 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 por favor eh no por favor ¿qué es de la vida de Ángel? ostras pues llevo un montón de tiempo sin hablar con Ángel la verdad pero yo diría que sigue haciendo directos y cosas yo diría que sigue que sigue ahí con sus directitos de chill tranquilito tan a gusto la verdad así que no sé creo que sigue bien voy a ir entrando al juego porque está aquí Fran así que voy a ir entrando a ver hoy si me hago 10 bajas me compro unas cajas me tengo que poner un reto de bajas porque si no no mejoro si no no mejoro yo creo que me hice dos bajas el otro día dos en una dos en una partida o tres o cuatro lamentable o sea fue terrible o sea fue terrible fue terrible a ver voy entrando al al counter con miedo siempre con miedo pero ahí vamos entrando recemos chicos recemos a a la virgen maría a todos los santos para que hoy no sea un día lamentable a ver ojo rafael doble a nuevo miembro muchas gracias rafael vale muchas gracias luis fernando hola fargancito como estás saprisa o la liga son equipos de fútbol de aquí esos no es que yo luis no sigo el fútbol pero ni en españa ni aquí ni en ningún lado o sea no soy mucho de del del fútbol la verdad creo que el saprisa es un equipo y la liga la liga creo que es la liga se llama la liga alajuelense no algo así la liga alajuelense algo así pero no sigo no sigo así que no no te puedo decir porque no no sigo lo siento vale chicos voy a darle aquí juegos ay ay tengo que mover esto es verdad donde se movía esto creo que se ponía como por aquí por aquí se ponía esto ¿no? un poquito más arriba como por aquí ¿no? miembro nuevo Torbex muchas gracias Torbex y gracias Kevin por la donación por ese limón bailando muchas gracias vale chicos a ver listo vamos a entrar al juego ya estamos en el juego tengo el volumen muy alto del juego pero no sé si bajarlo para escuchar los pasos aunque con 150 de pin lo mismo los pasos cuando los escucho los tengo los tengo dando un masaje no se ve el juego a ver no se ve el juego porque no se ve el juego se debería ver el juego vamos todo sin problema de verdad increíble increíble GG oye ¿sabéis si se puede mapear en youtube? es que yo creo que no es que me tengo que quitar la cámara entonces y me da pereza la verdad no sé no sé la verdad aún me acuerdo el directo que aparecí fumando un cigarro en pleno directo en facebook pues me fumé un cigarro me estaba fumando un cigarro y estaba empezando el directo y yo pensando que tenía una que tenía una pantalla pensaba que tenía una imagen puesta tapando la cámara y salía fumando un cigarro pero como vamos que cigarrito que cigarrito salía fumando fue espectacular y yo pensaba que tenía puesta una pensaba que tenía puesta una imagen porque antes en facebook yo ponía antes de empezar no empezaba directo tal cual así ponía una una fotografía la miniatura o algo así y yo pensé que la tenía puesta pensé que la tenía puesta y mientras sonaba la música porque creo creo que tenía creo que tenía lo de ahora leo la esta creo que tenía lo de lo de la adoración digo tenía puesto lo de la música y tenía y siempre ponía una imagen entonces yo puse la música y dije bueno hasta que termine la música pues me fue un cigarrito me fue un cigarrito que no pasa nada pues ahí bien bien y resulta que estábamos en directo fue terrible menos mal que me dio por fumar un cigarro imagínate que me da por toquetearme hubiera sido terrible aunque trending topic seguro a ver dame un segundito oye Willy no 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 que hace Willy tío me voy a desilenciar ya yo no puedo invitar a la gente porque voy con por el servidor no puedo invitarlos así que me tienen que invitar ellos me voy a unir a ver a Fran a ver si está para que me pueda unir me uní vale me de silencio todo bien y aquí pongo esto y aquí pongo esto y esto vale ya está ¿no? perfecto vamos bueno Fran lleva ya 20,573 de eso que no sé ni lo que es eso creo que es lo de Premier ¿no? algo así muchas gracias FFA The Kid por la donación y Kevin Ramírez nuevo miembro muchísimas gracias Ibirik nuevo miembro muchas gracias Pato muchas gracias por la donación Michael Steven Córdoba nuevo miembro muchas gracias Cerbero Rex muchas gracias Melissa 11 meses de miembro Meli muchas gracias Meli 11 meses casi un añito muchas gracias FCA a ver si vienen estos ya y empezamos a jugar porque me estoy enfriando me estoy enfriando estaba calentito estaba calentito porque he jugado un poco estaba calentito y ya me estoy enfriando ya cero bajas cero bajas ah y voy a modificar esto del menú de ajustes partida pin máximo 231 Perú en Perú tiene muy poco pin de esto ¿no? y yo estoy aquí yo estoy en Estados Unidos a Planta o como ah porque esto es lo que esto es lo que busca ¿no? me busca de Estados Unidos de Atlanta ¿no? partidas si yo buscara una partida claro es que mira en Alemania que son las partidas que nosotros encontramos tengo 150 de pin 150 de pin 150 muchas gracias Salcón por la donación y Mili Valen muchas gracias por esos 5 regalitos para el chat 5 membresías muchas gracias Mili muchas gracias gracias Kevin por la donación ¿estás en Atlanta? no pero me busca Atlanta no sé por qué supongo que porque es el que menos pin bueno no es verdad esto no significa nada no no me buscará de por aquí supongo si busco yo si busco yo si pero la cosa es que claro nosotros buscamos de Alemania y son 148 de pin y en este juego tener 148 de pin uff es demasiado eh le voy a bajar 175 o sea 178 de pin 148 de pin en este juego es una locura porque aquí es es de respuestas muy rápidas disparar muy rápido es complicado es complicado es complicado es complicado pero bueno se intenta se intenta chicos se intenta da igual se intenta lo intentamos lo intentamos lo intentamos se intenta se intentará chicos un saludo fargan desde argentina soy nuevo que está haciendo willy donde está que hace que estamos esperando yo me tengo que ir en dos horas te van a echar te van a echar he puesto willy y me sale willy wonka un poquito winky wonka ese el willy un poquito winky wonka así que es ah que no ha empezado directo madre mía 10 minutos tarde 10 minutos tarde te van a echar te van a echar 10 minutos tarde tío pero esto esto es terrible tío al final me pongo a jugar a un juego de miedo al final me pongo a jugar a un juego de miedo miembro sube de nivel oh birk sube de nivel eh arrata el laboratorio ascendido eso es que has hecho algo en la alcantarilla eh que has hecho en la alcantarilla si robas comida a los demás subes de nivel subes al laboratorio donde te toquetean para hacer pruebas muchas gracias josías nuevo miembro gracias firec por la donación todos tienen el pin 150 para que toquen servidores que no sean de madrid y cosas así gracias a vos freige gracias por los 10 regalitos para el chat gracias a vos muchas gracias por esos regalitos a ver a que le tocan por ahí un jueguito de miedo pues eh creo que voy a jugar tío porque aquí no viene nadie o sea no no hay nadie aquí ah mira Willy acaba de entrar Willy acaba de meterse ahora Willy acaba de entrar ahora mismo esperando terminar a ver darme un segundito Maxi Rulfi muchas gracias un saludito Maxi Rulfi saludito ah me voy a desilenciar va a ser hoy va a ser hoy terrible tres personas jugando eh bueno dos personas porque yo no cuento yo no cuento para el equipo va a ser terrible me van a echar hoy si que me echan chicos voy preparando un jueguito de miedo para cuando me echen del counter chicos vamos preparando un jueguito de miedo recomendaciones por favor recomendaciones de jueguitos de miedo para cuando me echen del counter cualquier cosa nos vale por favor cualquier cosita nos vale eh que ha sonado todos tiene el ping a 150 para que toquen servidores que no sean de Madrid y cosas así es que no tengo el móvil tío y no sé si están escribiendo voy a buscar el móvil chicos dame un segundito y no sé dame un segundito Hola Fargancito, ya tantos años aquí, me mandas un saludo porfa. Me perdió el móvil. Me perdió el móvil. Me perdió el móvil. Ese Willy siempre tan irresponsable. XD. Me he acordado que he hecho caca antes y me pongo a ver TikTok. Gracias a Dios. Ahora dame un segundito. ¡Gracias! 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 Te lo matas tú! Hoy la tienes fácil porque estoy yo, así que… Cuéntanos, Lulito. ¿Qué pantalla? ¿Qué es eso? No, no. No voy a hacer publicidad los streamings de los demás. ¡Es verdad! ¡Gracias! Yo escribí una página nueva. Si antes tenías una pantalla de el 2, ahora es nivel 10. Es mejora esa pantalla. No, no hay una diferencia. La diferencia es que es OLED. Ya está. Antes tenía una pantalla de panel TN, Que son los paneles estos rápidos De eSport Pues ahora están los OLED que son más rápidos Y se ven OLED obviamente Que es una calidad brutal Pues ya está Esa es la diferencia ¿Y lo has notado o lo vas a testear? Me estaba echando un DM Me he echado dos minutos de DM justo Pero ya he notado Solo con decir que voy a jugar a partir de ahora la nativa Bueno, bueno La nativa La nativa Resolución nativa Pues yo me estoy poniendo la mandarina que parece una naranja ¿Nativa también? Nativa de su casa Me imagino, claro Nativa de Valencia, pero ¿Hacéis también mandarinas o son naranjas? Todo Vale, vale ¿Y qué está mejor, la naranja o la mandarina? Depende Es que a mí de las mandarinas me gusta que sean un poco ácidas Sí, a los oro un poco más Pero Las pillen antes de lo que toca Eso es que están verdes, ¿no? Sí, bueno Y ácidas de la hostia Parece que te comas una ostra Federín Dale Bueno, ¿y quién falta? ¿Le damos o qué? Alejandro ¿Qué? Baja a buscar Baja a buscar No, pues nada Yo me he estado echando un deathmatch Antes Para... ¿Ha abierto directo? ¿Iba a abrir? Tío, escuchadme, esperad que es que vivo con él Voy a bajar a ver qué hace Espera Esa es la clave Diría yo, pero estoy con una mandarina Hombre, no, tú Pero si te estás ahogando de comerte una mandarina Ahora voy yo Guau, cómo se ríe Cómo viene hoy de eléctrico Un sec Eléctrico, eléctrico Es que ayer me dolió la cabeza Voy a dejar esto aquí ¿Por eso te piraste? No Hoy los matas a todos, güey Ya os lo explicaré Cuando nos quedamos a comer Os explico qué me ha pasado O a cenar O a por los anillos Lo que sea Mira, así es como se ven los Los jugadores ¿Qué? Ay, no puedo enseñarlo Voy a decirle a Lerby que suba Y que se meta a jugar ya ¿Que suba a dónde? ¿A Lerby vive en el sótano, no? Sí, creo que sí A Lerby vive en el sótano Tiene luz, a ver La habitación esa Creo que tiene una manivela Que cuando quiere luz Le da y se enciende ¿Sí o no? Creo que sí Pero en el setup ¿Tiene luz? Sí, no pues El setup la deja un enchufe Lodito, ¿puedes confirmarme Si se ven así los jugadores Con tu nueva pantalla? A ver He meto en todo eso Saludos desde Santiago Chile Para no fallar una ¿Y cómo se ve? ¿Cómo? No sé Lo tengo puesto ¿El que tienes puesto? Me han llegado los cacos de Fran Así exactamente Imagínate No fallas una bala, ¿eh? Claro, imposible Necesito esa pantalla ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Ahora no lo cuento Cuando me venga a Fran No cuento Vale Porque es que Solo me podía pasar a mí Solo me podía pasar a mí La verdad Uy Qué intriga, ¿eh? Me ha pasado con lo Que no me tenía que pasar Uy ¿Estás atragando con un dátil? Eso nunca debería pasar Oye Hay un Hay un agujero negro En la habitación de Alepi ¿No quiere alguien más ir a ver? ¿Para ver si le absorbe? Está jugando Fran Con el agujero negro Creo De la habitación de Alepi Nadie vuelve, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Fran ha ido A la habitación de Alepi Y no ha vuelto O hay algo muy bueno O hay algo muy malo Ay, Dios mío Muchas risas Pero cuando empiecen A darme tiros a la cabeza La verdad que Es que rápido Se van a acabar Lolito Me he estado echando Un deathmatch Para entrenar El nuevo setup Ole, ole Así te acostumbro Todo y sí No se me ha dado muy bien Igualmente Pero bueno Bueno, el siguiente Se te dará mejor Como la vida misma Fargan Va a llegar Frank Va a llegar abogado Me he subido tres escaleras Es como se ve con la pantalla Los jugadores En la pantalla de Lolito Para no fallar He llegado abajo Y estaba gritando Estoy a punto de la funa Y yo Vámonos a matar rusos Al conter Vámonos al conter Donde más tranquilos está Estaba a punto de la funa Eso dice Estaba gritando Entraba ahí Me lo he visto levantando Hostia ¿Queréis que os cuente Una cosa que me ha pasado? Cuéntala Venga va Vale He comprado los auriculares Que tiene Frank Que son increíbles Y costó encontrarlos La verdad No estaba fácil Y me lo he dado Como 20 días En llegar Bueno, terrible Me han llegado ¿Vale? Nunca me ha pasado esto Pero son Son usados Eres el pringado Que los ha comprado De Amazon Que pone usados Y los ha pillado ahí No me di cuenta Y es el peor producto Que te puedes comprar usado Tío Qué asco Porque Pero si Ahí tú te digo yo Que lo prendes un poco Con el mechero Y de la acera Que tiene que haber de oído Se queda un rato Están Están usados Y ahí Están sucios ¿Sabes? Lo usó Drácula En su castillo De la acera Que tenía eso Joder Qué puto asco Joder Yo he esperado unos un mes Y encontrármelos ahora Lo he abierto Y he dicho Willy Puente lo que puede Lo peor que puede ser Que se te caigan Que se te caigan Las orejas Y tengo que hacer Una limpieza exhaustiva La verdad Joder Y tan exhaustiva Pero que Me lleva una desilusión Porque he dicho Yo me compré uno usado También los primeros Willy Si te sirve de consuelo Los limpié con alcohol A tope Y ya está Hostia No me jodas Los bañaste No lo habéis comprado Filteste Tío Lo vendiste Lo vendiste Lo vendiste Y me han llegado a mí Creo que sí Vale O sea No Pero igualmente Los limpié Por si acaso Yo no he hecho nada Es decir Yo he comprado Igual 100 veces en Amazon Y nunca me ha llegado Nada usado Yo lo compré en Guadalapop Así que Ah vale Rarete ¿no? Ahí Es que es difícil De conseguir Sinceramente Más de ti te está Encontrar partida Por lo visto También Bueno Y Alexby ¿Para qué he bajado yo? Ah Alex Que le están funando Dejarle Alex Venga pero dale listo Máquina Pero yo dices Tú eres el líder Sí Eres tú Fran Gracias hombre Tampoco hace falta Que lo digas delante de la gente Si quieres me pongo yo Con 230 de pin Oye ¿Has quitado las cámaras? ¿Has quitado la cámara? Fargan Quitamos la cámara Claro ¿Para qué? Habláis 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 Y ya está Si no quitamos la cámara Estamos hundidos Claro A ver si sale el servidor este de Perú Que tengo 60 de pin Nada más No se juega en Perú Fargan ¡Ojo! ¡Anti en Perú! ¡Eh! ¡Madrid! ¡No queremos! ¡No quiero Madrid ya eh! ¡No quiero Madrid ya eh! ¡No queremos! Yo también prefiero Perú la verdad Bueno en Perú también hablan español eh Puedo buscaros Atlanta Tengo webin en Atlanta también Solo lo digo Alemán hablan Hay gente que se ríe de que no entiendan hablar A los de Chile ¿no? Porque es este M Que no lo explica la de Perú Así ya le jublan del todo ¿El qué? ¿Qué quieres? A ver Dime que vengo calentito ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No es broma No es broma Lo decía porque he escuchado justo no sé qué Y como le van a funar que lo diga a Les Vientos Por eso Pero te estaban funando ¿No os ha dicho Fran? La gente dice que no No te diría ¿El qué? ¿Te estaban funando cuando has entrado Fran en la habitación? ¿Nos ha dicho? Bueno no A lo mejor lo hacen después Mi chat estaba dándome la razón Como siempre Nos ha dejado con la intriga Cuéntanoslo a Les B Así íbamos todos juntos a la cuna ¿Pero estáis seguros de esto? Yo no lo hablo Sí, tú cuéntalo con dos huevos Cuéntalo hostia Yo no quiero saber nada O todos o ninguno O sea, os habéis venido muy arriba a lo mejor Yo no quiero saber nada Yo estoy muy tranquilo con mis cajas Vale, pues no digo nada Claro, mejor No sé ¡A todos o ninguno! No, mira ¿De qué tema eres? Escucha, escucha Os voy a decir lo que ha pasado Y yo no voy a decir lo que he dicho yo Vale O sea, pues han salido Pocas, vale Pero han salido algunas personas Pues bueno A quejarse de que en los Sland Pues hay pocas mujeres Y entonces están diciendo Que en el mundo del streaming Pues eso es Dale Willy, ¿qué opinas? Gracias por probar mi punto Aquí lo tenéis No, welcome ¡Eh, eh, eh! No quiero hablar No quiero hablar del tema ¡Madrid, Madrid, Madrid! ¡Madrid otra vez! ¡Madrid nada! Estamos aquí Venimos a jugar al Counter Strike Amigos A ver, Lolito, que nos cuenta De esa nueva pantalla ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Mira, si os sirve de consuelo También me gasté un pastón En una de 540 Hz Y al día siguiente La quité porque vaya puta basura O sea, que no es porque O sea, cara No va a haber efecto placebo Si yo digo que es buena Es que es buena ¿Pero la estás usando ahora mismo? Eh, sí Bueno, pues nos cuentas Por si acaso A ver Sí, se ve bien Si mato más que tú Lolito la devuelves 100% Y si mato yo Más que tú ¿Qué haces con esa tele? Si matáis Fargan O tú más que yo Cojo la pantalla La devuelvo y te la llevo Ahora misma Pásame tu cuenta Pásame tu cuenta Pásame tu cuenta Que voy a intentar El Willy Que le haga bodyblock Lolito Todo el rato Y tú pásame la cuenta Y voy a recogerla yo No, no Ahora voy a recogerla yo Venga, güey Eso tiene que ser Ojo, eh Un verdadero avión Sería la eminencia De las TVs Sí, a ver Tampoco se nota Una diferencia muy loca Lo que sí se nota Es la calidad Tú ves Y dices Coño Se ve increíble ¿Sabes? Y eso en una pantalla Competitiva Que eso es la polla Tío, a mí me parece la polla No, no Que es buenísima Es buenísima La polla Fargan Que nos ponga dos Cuando no la quiera Pues nos la vas dando Venga Cuando se me queme un pizza ¿Qué es lo que le pasa a la olega? Al año así Lolo, yo soy como el primo ese Que tiene cuatro años menos Que le cae todo Raijier Raijier ¿Ha tocado algún dorado ayer, Fran? ¿O qué? Dime Bueno ¿Algún dorado te tocó? ¿Dos? ¿Dos dorados? Te lo juro, dos Cuando tú me dijiste Ahí te tocan dos 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 buenos, vaya Sí, sí, M9 y Carambi España otra vez Madre No Me he preguntado por preguntar Ya me imagino Pues pregúntame a mí Willy, ¿tú qué tal? No, a mí Yo no he abierto Me abrí una Por una kill que hice No le damos, ¿no? De verdad Por la kill que hiciste en ese stream En todo el stream En el streaming Más a la uno Pero no entiendo ¿Quién hay en la península De España? Alguien está en España Que lo diga Que lo diga Que lo diga Que tengo el de C lo cierto El de Hacienda que se tape los oídos El de Hacienda que se tape los oídos ¿Quién está en España? Que lo diga ¿Qué tal, tío? ¿Por qué cojones no sale? Que raro, tío El conte este Que raro, ¿eh? Que raro El olito Tan raro Como va a decir Que es muy irralente Mamá, ahora no puedo No me sale caro A venir a la espera esta En cajas Yo es que he dicho Que voy a comprar cajas Cuando me haga Más de 10 bajas Otro como Vegetta Lo que significa Que poco dinero Me voy a gastar en cajetas Que me va a salir barato Me va a salir barato Me va a salir barato Pero ¿cuántas Fargan? Si te haces 10 kills ¿Cuántas compras? Porque no vale decir Compro cajas ¿Cuántas? 10 cajas 10, ¿qué, tío? 100 Sí, sí Mis cojones, tío ¿Tú no te quieres quitar el anillo? El anillo Eso estoy con el anillo Madre mía El cuchillo ¿Qué obsesión con el anillo? Que deje de intentar quitarme el anillo No quiero Mi cuchillo Yo estoy súper contento ¿Vosotros o no? ¿Eh? Yo quiero compartir el color con Fran De color verde Yo creo que el único Es Luzu Si quiere hacérselo Y si quiere el rojo A mí me da igual ¿Entonces cuántos anillos Únicos, va a ver? Hostia, claro Es que yo quiero un anillo único Ahora que lo hice así Me lo he vendido Pero podríamos hacernos Willy, tú y yo Que tenemos dos canales Y son azul y verde ¿Eh? Sí, bueno Nos podemos poner los colores Y el logo de fondo De cada uno Azul y verde, claro Igual Bueno Pero tú lo tienes Azul y verde Y yo verde azul Al revés Eso estaría guay Vale Vale Yo dando soluciones Y él poniendo peros Toda la vida igual Pero esto es Madrid ¿O no hemos mirado? No, no Alemania Alemania Ah, uff Yo no he mirado, eh 160 de pin voy Por si no lo habíamos visto Ojo, 148 Fargan Ah, bueno Perdón Es verdad Es verdad Pido perdón Y si te lo pones por cable 146 Está por cable Mierda Vale, chicos Mucho ánimo Mucha fuerza Mucho ánimo Y mucha fuerza Lo importante no es ganar Recordarlo Es jugar Todos juntos Mucho ánimo Voy ve Voy a Venga va Yo juego rotazado Yo voy a Aquí a la derecha Apoyo medio primero, eh ¿Quién va a medio? Lo Guillem El ancla de medio Es verdad Aquí, ¿qué hay que hacer? Anchor Puerta Cuevita, cuevita La cueva, la cueva Fargan La cuevita esta Y ten cuidado No piques ahí abajo Solo rápido Para saberse No, no, mata a los dos Willy, mátalo Sal y mata a ese tío No te jodas Sal y mata a ese tío ¡Hostia! Vale, medio, vente Cuatro medio No le va el micro Probablemente se lo ha cagao Encima No me va Cago en la leche, tío Si usted, si usted No, no, me lo veo La pasto ya ¡Corre, corre! Hostia, tío Me mete el primero Está plantado Fargan a planta Me te queda cuchillado ¡Uy, uy, uy, uy! Vamos, vamos Mi defensa también Estoy jugando en una team A propiedad a veces Esa pantalla, Lolito No funciona Yo le he fallado 15 balas A uno en medio Normal, le he hecho 88 en 6 87 en 6 Me has vendido bastante ahí Pero que vas a hacer 80 y pico No sé qué Si has hecho 28 de daño En todas las rondas Si te sale el tabulador Eso es lo que te ha dado Tío A saber cuántas veces Se le ha inventado Somos de los que mentimos Ahora, ¿no? Yo voy cuevita Venga, armeando kills Venga, Berti ¿Tiene gente fuera? Berti Romero Dos, dos, dos No hay gente aquí, Alephi Aquí no Si, si, fuera hay uno Cuidado, hay uno que se agacha Mira, este Willy 3, 2, 1 Me ciegan, Alephi Muerto, muerto Eh, cabrón, que hay uno aquí dentro En cuevita, cuevita, cuevita Ven, ven, puchador Voy, voy, voy Mira este Mira este Mira este Calma, calma, fargan, calma Calma Uy Uy Quítate, calma, quítate, calma LACA, LACA, LACA LACA Escucha, chavales Le he tirado Le he pegado el disparo Y al segundo y medio Le ha dado en la cabeza, eh Os lo juro Os lo juro Control y clic Control y clic Control y clic M4 Sí, sí, lo ha pillado No he pillado No he pillado, no he pillado el anca, fargan Sí, sí, lo tengo, lo tengo Joder, bloque, me estás quitando el spawn, máquina Si luego tiras tú la piña después y lo matas, tú Venga, si me has tirado encima ¡Guau! ¡Guau, tremendo topo! Tremendo topo Gente medio Gente medio Tremendo topillo Tío, ¿cómo has hecho esa granada? Tío, mi cámara salía afuera Es porque no tengo la OLED No, aguas Willy, da info, eh No dispares, ya está Vale, no hay nadie en medio No hay nadie en medio Perfecto, gracias Está abajo, está abajo Abajo al fondo Uno cerca, eh Acaba de bajar uno por la derecha De su spawn Tengo humo, sí Tengo humo, perdón Tengo flas, tiro, lo puedo meterte ahí la flas ¿Dónde lo tiro? Al fondo de aguas Ahí, ahí, ahí Tío Vale, vale Me son bien todo el rato a cuevita Acerca ya Tengo uno medio Vas a tirar el agua, eh ¿Va, Resby? Te baiteo Vale Va para allá Coño, Lolo Que estaba agradeciendo la sub O sea, leyendo chat Se va con uno medio Se va para atrás Se va para la agüita, Resby Agüita Está arriba ¿Tenéis bomba? Sí, la tengo Estoy contigo, Resby Te vigilo en la espalda Vengan, vengan Baratos, señora Cascos baratos Mira, mira Cascos baratos Os tengo aquí a los dos Este ahora va a venir corriendo aquí Uy, tocaos Me quedo aquí, me quedo aquí No, estaban los dos allí, eh De hecho, vete para atrás ¿A dónde? Vete allí Detrás, detrás Vete, vete, vete ¿Aquí? Vete, vete A, a, a ¡Abrinos, abrinos! ¡Que están ahí! ¡Venga! ¡Buena! Quería que se fuera Lo ha hecho para matar el, que lo sepas Lo ha hecho para matar el Fargan Ha venido tildado Quiere humillar a la gente Quiere humillar a la gente hoy, Alejandro Lo he hecho bien y lo sabes Para jugar tiempo No, no, muy bien, muy bien Se siente bien, se siente bien Se siente bien Venga, vamos Bien, Alejandro Teniendo en cuenta las otras cosas Me gusta, bien Tiro el humo Tiro el humo, tiro el humo a Lesslie Tú sabes que te llevas el full pack A ver si no me quita vida mi compa Tírate humo a eso Ah, este llorando por mí Metiéndose en medio de mi mirilla Están, están aquí, chicos Están aquí Han disparado a través de humo Vale, Lolo puseado Van para medio Están aquí Siguen disparando Por el humo Sobre todo no mueras Tira Vale Me lo pelo Me lo pelo Tres medio, tres medio Qué buena, Loloito Dos toco Dos toco Dos toco, Loloito No va a andar a nadie Bueno, por la info Por la info Por la info Wow He plaseado medio Qué puta Gracias por TD o Crack Un saludo, beso En el poto menor que tres Me entra uno Me entran dos Me entran dos Buena, Loli, buena Buena info Me voy para atrás Silencio, silencio Ahora, chavales Qué hago, qué hago Me entran No, no, vienen aquí Ah, no, era broma Voy contigo, Lepi, ¿no? No, si, si Se van por T, eh Toma, en la cabeza Está en media Madre que te parió, Fargas La madre que te parió Callaros Se ha quedado la bestia ¿Te ha pasado, Lepi? ¿Qué he hecho? Hostia Vamos a ver A ver A ver si se atarás Eh, hijo puta Se va a japar Qué nitro leal Qué pasada, chicos Buena, Fran, esa gallina No se iba a japar Ha escapado del Molotov No iba a escapar del disparo Eh, qué hacemos Echo Echo no, ¿no? Echo Doble Echo Eh, no, hay que comprar Hay que comprar Unos cuatro se compra Unos cuatro se compra Ahí Atento Tiro el humo, Lepi Tiro cuatro mil cuatrocientos de dinero Atento Esto se tropieza Se resbala Tres, dos, uno Tiro Molo Después del humo Cuando se acabe Cuando se acabe Tienes una K Tienes una K Guardate el Molo Te tiro humo atrás Willy Te voy a hacer un boost aquí Sube encima mía Lo ves por encima del humo Nosotros le defendes No Muerto uno Ha pasado otra vez el humo Tengo bomba Tengo bomba Tengo bomba Tengo bomba Tengo bomba Tengo bomba ¡Fuera! ¡Fuera! Que pargan bien Es que solo me está flameando Estoy más feliz por eso 100% ha habido cuatro insultos En siete palabras Willy, me tropeas Máquina Qué bien lo estás haciendo hoy Escucha Se nota mucho el ping ¿Cómo cambia el discurso? ¿Tiras tú el humo, Lepi? ¿Me dio o me dio? Vale Y cuando se vaya a acabar Lo tiras otro Vale Me dio o medio ¡Eh, eh! ¡Abajo, Naguas! ¡Hostia, dos! ¡Cuevita! Voy para allá ¡Molea, Farga, molea! ¡Aguántame, Willy! Como un titán Muerto Buena ¡Resmoqueo! Otro medio Con scout medio Scout medio ¡Gano cueva! Agüita Escucho una agüita Cuidado aquí Agüita ¡Oy, otro más! ¿Qué no tienes abajo, Willy? Qué tonto soy Agüita Tengo a uno o dos aquí, ¿eh? Voy, voy Escucha ahí, Lepi No, me voy a esconder ¿Y yo qué hago? ¿Cuánto medio? Buena, uno muerto No more No se ven más No se ven más No se ven más No Ancly, Willy Quieto, quieto Estático, estático Y agachado Ahí Ese es el pick Grenade out No, porque ellos te van a entrar Apuntando Haciendo el prime a la cabeza Tú ya les esperas a ellos Que se te abran de pie Wow Live coaching Live coaching Aunque no debería ser así Debería ser in the classroom Pero Mira, 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 mira ¡Míralo, mira! ¡Solo hay que darle! ¡Solo hay que darle! ¡Vamos! Píame eso, píame eso Gracias ¡Bueno, y de gratis! ¡Venga ya! ¡Wow! ¡Qué bien, Willy! ¡Dame saca! ¡No, no! ¡Al profesor! ¡Me la rasca! ¡Tú, Dios mío! ¡No tengo un puto cheles! ¡Thank you, Lolo! Bueno, de momento No estamos pillando mucho, eh Estoy contento No estamos pillando mucho Demasiado La partida no se deja de jugar Ni en el entreacto ¿Os creéis que estáis hablando conmigo? Pero es una versión soldado ¡Claro, claro, claro! Estamos negociando ¡Mogueo, mogueo! ¡Vamos al counter! ¡Agua otra vez! ¡Counter Monopoly! ¡Aquí! ¡Mala pinta esto, eh! ¡Mete medio y agua! ¡Está aquí, Lolo! ¡No, no, no! ¡Tigo, tío, tío! ¡Tigo contigo otro, otro, otro! ¡Otro más! ¡Hay uno medio aquí! ¡Bomba, bomba allí al Epi! ¡Joder! ¡Es que soy como un faquil! ¡Vamos! ¡Teló! ¡Esperate, espérate! ¡Tavía no, todavía no, no! Bueno, si quieres, rota tú ¡Me quedo ahí! ¡Está bien mi derecha! ¡Uno medio al fondo! ¡Uno medio al fondo! ¡Se va a ir hacia la derecha! ¡Soy hacia B! ¡No le veo ya, eh! ¡Está aquí! ¡Es amarillo, eh! ¡Estoy viendo cuevita! ¡Estoy yendo hacia B por medio, por agua! ¡Estoy en la entrada de B no hay nada! ¡Ah, sí! ¡Uno sí! ¡Al fondo! ¡A la derecha! ¡Está contigo, Levi! ¡Está en medio! Tienen que estar dos ahí, o sea, no hay huevos, no hay otro sitio ¡Buenísimo! ¡Hay otro! ¡No lo sé! ¡Sí, sí, lo he escuchado! ¡Hostia, me dio sí! ¡Le tengo! ¡Buena! ¡Qué barrida, eh! Yo digo, a ver si se da la vuelta y le muño o algo ahí, tomándome una cachimbilla ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Barrido desde A, eh! ¡Muy bien, chicos! ¡Venga, alicates! ¡Has pillado, eh! ¡Juro que ha sido antes de que lo dijeras! ¡Alicates, venga! ¡Vale, moqueo al Epi! ¡Willy piña, eh! ¡Hombre, always! ¡Cómo tiene la segunda, eh! ¡Para... ¡Mira, mira, mira! ¡Ha sonado, eh! ¡Ha sonado! ¡Lo tengo en 400, pero te leo igual, eh! ¡No hace falta que te gaste ahí! ¡Dos, dos, dos! ¡Va la pipa, va la pipa, creo! ¡Moleo izquierda! ¡Willy, salimos! ¡No hay miedo, no, Fier, ya! Bueno, bueno, humo... Ahora a este lo matamos... ¿Tienes flash? ¡Vale, súbeme! ¡Agáchate ahí, agáchate ahí y me subes! ¿Aquí cómo estoy, Alevi? ¡Ale, aguanta ahí! Voy a... Voy a mullar a uno, está bajando escalera... ¡Aquí estoy bien, Alevi! ¡Voy a lo, voy a lo, voy a lo! ¡Tranquilo, Willy, tranquilo! ¡No, no, no, no! ¡Agaches! ¡Ahí va! ¡Muerto, muerto! ¡Aquí, Alevi! ¡Vende, vende, 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 vende! ¡Tocado, tocado, tocado, tocado! ¡Uno! ¡Ale, otra ahí! ¡No muño, no muño! ¡Wooow! ¡Ve, ve, Farga! ¡Tocado, tocado! ¡Tocado está ahí! ¡Mátale, matale, matale! ¡Mátale, matale! ¡Mátale, Willy! ¡Muy amo! ¡Tocado, palo del pecho, Willy! ¡No me lo creo! ¡Vamooos! Quería la kill, quería la kill. ¿Quieres rata eres, Willy? Es que de verdad que… ¿Qué? ¿Pero Rolito? ¡Duuu! ¡Ooooh! ¡Merecido, merecido, merecido! Rolito, cuidado con esos humos, porque me voy a meter en tu monotopo. ¡Te la sabes esta, eh! ¡Me la hicieron! ¿Te acuerdas que te dije yo que te iba a pasar y tú me decías? A mí eso no me va a pasar. ¡Para con el flip, digo, qué bonito, de verdad! ¡Tocado, eh! ¡Hay uno! ¡Abajo un agua! ¡Vale, gente abajo! ¡Sí! ¡Dos están yendo para A! ¡Ya no piqué más! ¡Está limpio con agua, he quedado! ¡Puedes flasiarme abajo! ¡Muy, tú quedas de medio, tú quedas de medio! ¡Buena! ¡Buena! ¡Comprobación! ¡Todos muertos! ¡Vamos! Un poco fraggers, un poco fraggers. ¡Uy, una WP y esta WP! Le has quitado el Ace a Lolito, muy mal, eh. Es que se he matado a dos. Le he quitado a Lolito y me faltaban dos también. Bueno, a los dos que te ibas a matar, ahí. Eso sí, de verdad. También, de verdad. ¡O le ha quitado a Lolito el Ace a él! Depende de cómo lo vea. ¡Ah, que a Lisby, claro! Y a Lisby iba el último, casi, ¿no? Claro, estaba… ¡Ah, claro! Claro, podía ser eso, eh. ¡Ehm! ¡Pero casi! ¡Nunca me he quitado el puesto! Tranquilo. ¡Uh! ¡Tocados, pero bien! ¡Me han cegado, me han cegado, chicos! ¡Abajo, abajo! ¡Se va para! ¡Se va para! ¡Dale a uno, no, máquina! ¡Pero si! ¿La asistencia de por qué te he pensado? ¿Por qué le he escupido o qué? ¡De verdad! ¡Lo de este hombre! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo porque evita, tío! ¡Se me ha puesto la consola! ¡Uno medio, no medio! ¡No medio, no medio! ¡No medio al fondo! ¡Molo, Fargan! ¡Molo ahí! ¡En cueva! ¡Molo! ¡Está al fondo! ¡Me voy a meter piña! ¡Uno aquí, uno aquí a la izquierda! ¡Le matas, Fargan! ¡No le he dado! ¡He abandonado! ¡Se tira para la aguita! ¡Se tira para la aguita! ¡Vale! ¡Pues me voy para por si acaso! ¡Vamos para A! ¡Vamos para A! ¡Ostras! ¡Wow! ¡Fondo de A! ¡Va para B! ¡Va para B! ¿Va para B? ¡Sí! ¡Pues abandono, eh! ¡Está aquí arriba! ¡Los dos! ¡Vale! ¿Salgo? ¿Te salgo contigo? ¡El otro aquí arriba! ¡Eso! ¡Estaba aquí, eh! ¡Mira! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Le tienes alto derecho! ¡Buena! ¿Me había dado para acá? ¿Eh? ¿Le habías dado? ¡Sí, sí, le he dado! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Bien, bien, va! ¡Muy bien ahí! ¡Metemos una de en medio, eh! ¡Vamos, chavales! ¡Se la saben, eh! Creo que hay que esperar unos segunditos ahora, ¿o no? ¿Tú crees? ¡No, yo creo que ahora no salen por la izquierda! ¡Me bloqueo yo derecha, Lesslie! ¡Aguantate un poco rápido! ¡No lo tires tan pronto! ¡Vale, cuando me digas! ¡Willy, Willy, Willy! ¡El de la izquierda, ahí, 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 ahí! ¡Ya! ¡Venga! ¡Están aquí, están aquí! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! Hay uno aquí fuera de A, me mata ¡Lo tengo, Willy! ¡Aguanta ahí en medio! ¡Cuidado, A, eh! ¡Debería estar poca vida! ¡Lo tengo yo! ¡Voy por agua! ¡Han tirado humos! ¡Han tirado humos aquí a Lesslie! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Uno muy tocado en medio! ¡Entra por la puerta doble! ¡Puerta doble! ¡Vete todo shifteando a medio! ¡Shifteando! ¡Por ahí por conector! ¡No me hagas aquí! ¡Me hagas por medio! ¡Puerta doble estaba! ¡Muerto, muerto! ¡Lo tienes por detrás el otro creo, eh! ¿Por aquí? ¡Está tocado, eh! ¡Para ir a medio! ¿A dónde voy? ¡Buah! ¡Aguanta por ahí! ¡Yo también estoy full sold! ¡Vente a shift test! Creo que aquí, ¿no? He escuchado en paso, creo ¿Has escuchado? ¡Voy! ¡Creo! Ponte ahí, mira a tu izquierda Llevo un tiro, eh Aquí, y miro ahí No, no, tanto no Conecto O sea, la cuevita, ¿no? No, no, conecto A izquierda A izquierda, a izquierda Ahí, ahí, sigue A izquierda Por eso, si entran por medio Te pueden venir por ahí ¡No entiendo nada! ¡Qué locura, chaval! ¡Vaya puto nozco! ¡No entiendo nada! Eso le pasa por ratón ¡Qué pesado el tío! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡Te lo juro, eh! Vaya lucky ¿Lucky o activated? Depende ¡Activated! about Jajaja ¿". En la derecha Pasa Joder Me mato grona ¡Jajaja! ¡Funcionó! ¡Ahí estamos! Alejandro Con el AVP De red moqueo Bueno, 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 bueno Medio Puedes disparar medio, atravesar No, pero abajo Una arriba y una abajo Abajo, cuidao, huevita, Fargan Abre de aquí, ¿no? Abre de aquí Si, estaban por agüita Los tiene Fargan Hostia, tío Sabía que podía estar ahí Si alguien se espera un close Hombre, claro que lo esperamos Uno ahí cerca seguro Tienes alicates, activo aplicado Ahí estamos El otro no sé si está Un bocadito ¿Tienes a nade? La columna, muy bien Ojo main Oh, casi, tío Ay, ay, ay Una bala, tío Menudo menudito Menudo menudito ¿Para dónde vamos o qué? Eh, vamos medio Me gusta medio Papá Me gusta ir a pegarme con el tonto que vaya a piquear Esperas, acendió mi cabeza ¿Dónde, dónde? A medio, a ver qué pasa Dale, se la ha llevado Pongo modo ráfagas, eh Se va corriendo Abajo en la cueva Entramos A, entramos A Entramos, entramos Cuidado que tiene que haber uno por ahí Otro más Se ha pinchado de A Lo tenéis fuera de puertas de A Fuera de puertas de A Ahí delante, Willy, ahí delante No sé por dónde pueden venir Esto, esto, aquí estoy yo ¿Por dónde hemos entrado? Está apuntando Fargan Está aquí, está aquí, chicos Es tuyo, eh, Fargan Abrete ahí, lo matas Uff Cuidado que no se vaya por base Está aquí, está aquí, sigue aquí Va, tío A ver el que se ríe Más a ver el lead de la pantalla Lolito esa Lolito de ahí está el código de descuento Wow Hombre, es mi marca, yo creo que Hacemos la misma Voy a meter piña Hasta que alguien meta piña conmigo en B Que van a rushear seguro y mueren todos Que piñones va a morir, madre mía Está tan rico No hay nadie aquí en B, eh No puedo entrar, Lolo ¿Qué o no? Joder, no lo mato No lo sabía ¿A dónde, chicos? Venid, venid a ver No me lo creo, no me lo creo En medio, chavales Planta morado Cuidado conector, eh, que se va el humo ¿Y este en el humo? Va, tío, es que no Vale, uno ha muerto abajo Dos por nuestra base por medio No sabe dónde está Eh, conector, conector Ey, ey, ey A ver, escúbete Conector, conector Para rushearme Hasta ahora ¿Qué estaba intentando hacer? Si se puede saber Estaba metido en el humo Donde ha plantado, en el humo Ahí se queda Es muy difícil, chicos Con el ping que tengo, eh ¿Por qué miran ahí, tío? Porque está la bomba Tengo un ping muy grande, tío Lo noto mucho al disparar Es que no hay uno en seis Le he hecho, tócate, eh Quería haber tirado la bomba más lejos El humo Y me he tirado en los pies Eso sí ¿Hacemos eco? Voy a levantar un poquito a la ventana ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, eco o no? Tremendas vistas hay hoy Yo menos veo algo bueno Tremendas vistecillas Vámonos Lo que me toca ver Oye, que estoy a llevarme la pantalla Nos van a meter aquí Nos van a matar No te he dicho que hagan más daño ¡Eh, eh, eh! ¡Uno aquí, aquí ha fuceado! ¡Tocado! En la derecha ¡Uf! Muerto Vale, otro lado más Otro más derecha Me ha aparecido otro más, eh Pues no me lo he inventado Eh, moqueo CT ¡Hostia, con Héctor! ¡Está en con! ¡Joder! La que me ha metido ¡Ay, qué dolor! Me cago en la leche Uno por nuestro spawn Justo nuestro spawn Tío, es que no, no puedo No le mato, tío No puedo Está con Héctor el tío No sale ahora No sale ahora No sale ahora Igual Joder, justo miro para la izquierda, tío No entraba el pavo ¡Este tío no tiene con Héctor! Mira ahora Creo que salió, ¿no? ¿Qué es, Vintal? O guarda el AK O no ha sido ese Eh, llevábamos el WP Sí Llevábamos el WP No muráis Yo voy con Deagle Voy a morir Perdón, ahí va el pavo ese ¡Aquí, aquí! ¡Uh, la que se ha llevado! ¡Buena! ¡Qué premio, Alejandro! ¡Qué premio! Sí, sí, sí Para liarla ahora otra vez ¡Voy a medio, voy a medio! ¡Virtis! ¡Se fue Vertis! ¡Cuatro kills, Lolito! No me lo creo No me lo creo Sí, cagado No me lo creo ¿Crees que ahora me puedo hacer un ace? Yo he hecho solo dos en mi vida No creo A ver, sinceramente, Willy Te he de reconocer Que si te veo a una kill Te voy a matar Eso Y te van a echar Y te van a echar, ¿eh? Bueno Pero me voy a ahorrar Tropeate, tropeate, Fran Fran, aquí No le dropeo ¿Qué quieres, bestia? ¿Qué te dropees? ¿Qué te dropees? Toma, toma Guau, perdiendo el spawn point Estoy abriendo cajas, máquinas Lo único que hay primero que la partida ¡Buena! Llevo bomba, llevo bomba Kill del medio ¡Ah, claro, claro, claro! Que te quiero adelantar Quiero ayudar al equipo A la derecha, tú, mira Pero si mi papá ya no es por la dejanza Me cuenta de daño Venga, toma Obi-Wan ¡No, lo iba a leer! Tío, me ha matado ¡Lo iba a leer! Está ahí abajo, a Lesslie Se va a sumar en 3, 2, 1 Apunta, pero... Ahí, un típico, a la mano Es ese, ese El de la M4 Kioto ¿Quién es esa EVP, eh? ¡Wow! Esto es una bala, eh, Kioto ese Fíjalo Me la han liado ¿Por qué están dando? Hablé life coaching, ¿no? ¡What, what! ¡Esta madre! No te deja jugar, eh Tu amigo, a Lesslie Han jugado bien los cabrones Amigo Guillem, decía yo, pero... Tiremos una diggle, please ¿Puedo tirar, no? Una diggle, sí Seqiu Déjame 10 segundos Que empiezo... No hago leyes ¿Qué te haces, leyes? Dale Compro vaca, eh ¿La quieres tú, Maco? Me voy a entrar por medio, eh No, no, no Me da igual todo, eh Dale, dale Tus entradas de medio son... Conocidas como on the wall ¿Pero qué haces, cabrón? Plaseándonos ¡Cuidado, Neid! Tocadle a Cuevita, eh Tío, pero si me estáis matando, máquina Pues si es que te lo estoy diciendo Muerto, muerto, Cuevita, muerto, Cuevita ¿Para dónde vais? Qué malo soy, tío Uno en medio Pa, opa, eh ¿Para dónde vais? No sé, me está poniendo en el riesgo este hombre Voy a entrar por ahora A ver si estoy del lento, eh ¡Venga ya, tío! Pío, aguante, aguante Uno por detrás o por un otro más, eh Oh, tío, es... El pin este me revienta, eh Otro detrás, Willy No me lo creo ¡Eso no era! ¡Eso no era! ¡Eso no era! ¡Eso es otro! Está en... Te sale medio, eh Cuidado, va a picar medio, Willy ¡Ah, que soy yo solo! Ahí, ahí, ahí Lo estáis cerca, eh Muy cerca Me va a cuchar ¡Me cago, dale! ¡Hostia, había otro! ¡Eso no cuenta la feca de Willy! Pues bueno, pero... Será que tú nos has matado a veces ¿Qué me lo has dicho? Vamos a perder Esto está muy cerquita, eh ¿Hacemos eco o qué? ¿Eco? ¿Qué? ¿Qué hacemos, Frank? ¡Yo ahora me preguntas a mí! ¡Comprar! Quiero un SEAL ¡Venga, la que un de medio me sirve ya! ¡Uy, qué es lo que se ha hecho! ¡Le he dado una cabeza a ese, eh! ¡Hay uno en izquierda, eh! ¡Tocado! ¡Plato! 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 ¡Plato, eh! ¡Uno en Cueva, eh! ¡Uno en Cueva! ¡No estaba ahí ya, tío! ¡Es que no estaba ahí, tío! ¡El pin! ¡Uno en Cueva, arriba! ¡Uno en Cueva! ¡Uno en Cueva, ha saltado! ¡No en Cueva, Lito, por favor! ¡Ahí está! ¡Oh, no en Cueva! ¡No en Cueva, Lito, por favor! ¡El APK! ¡El APK! ¡Nooo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, matalo! ¿L'an Cueva? ¡Sí, sí, sí! ¡L'an Cueva! ¡Nooo! ¡No! ¡No, no! ¡No le he matado, Dios! ¡No le he matado, Dios! le ha hecho ataque de dos el Willy se ha pirado delante de mis ojos what a motherfucking mira, mira como está aquí mira, 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 tengo otro se vuelve loco ese que no me ha dejado salir, que dices que le eches he flasheado delante wow si, hombre, si está aquí el TT vente para, ¿no? quieres matarlo mira, que le da igual que hace a la persona se poncia el fuego sabe, está todo longo di, 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 di dios mío, que partidita, hijos míos creo que me faltaba esta solo para tener rango, eh no me lo creo ojo ojo casi dorado, dime no sale, no sale porque hay que jugar otra y ya como hemos jugado ya a nubis no lo jugamos más hoy creo que le han dado silver, ¿no? eso suena a silver puede ser no es silver, ¿vale? uy es silver, confirmamos es maestro de élite ah, bueno, ya está es maestro de élite eh, eh, buena partida es Frankfurt vamos server bueno, eh server bueno ¿qué? yo he visto una vez que solo he podido dar una partida ya, a ver, es que la pantalla es la polla, eh Willy es que esa pantalla, madre mía, no para una más, va, una más mira, 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 mira eh, esas cajas eh, 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 eh yo no he llegado a las bajas así que no puedo, chicos policía de las cajas presente sus llaves tendría que poner al final cuánto daño has hecho aliados porque me han caído cada granada que empezaba la vida con 80, yo un poco un fire, eso un poco dinky winky, podríamos decir un poco que yo ya he gastado toda mi toda mi habilidad, eh en una ronda en una partida yo estoy buscando la mía a ver si soy capaz de ¿para dónde? para B eh, hombre, rápido ve que está ahí Willy tenemos el spawn en A tenemos el spawn en B corre por tu vida vamos, Guillem mira, mira cómo corre es él ahí va él eh, no se paren miro hueco en la pared miro pared, miro pared cuando me lo quiero pasar bien puerta, miradme puerta estoy en puerta, estoy en puerta puerta, puerta, puerta estamos jodidos me cago en 10 me cago en 10 sin mí wow, without me no, tú estabas y luego dejas de estar claro, hasta que no no me hacéis ahí a cobertura hemos ido, eh, hemos ido detrás 4G yo sí que necesito cobertura un poquito aquí sí, tú sí que estás jodido de cobertura sí, tú sí que estás jodido de cobertura ¿te acuerdas el máximo de Megas que hay en Costa Rica? no, no, sí que tengo pero el problema es que tengo el pin de aquí vale, ¿para dónde? ah, pues la siguiente partida la jugamos en tu servidor tú, Fargan, yo la siguiente la juego en Costa Rica si quieres, a mí me voy claro, a ti me voy porque está jugando Chihuahua ahí que no lo mato que le da lo mismo que mal me han llevado un ascensor al cielo ya no perdonad, vamos a ponernos serios hay un chino, eh, tened cuidado con ese es rarete otro funado joder ¿qué? ¿cómo entrar? eh, co, co co, co por A, probamos A, a ver, ¿qué tal? ¿es coco o no? me quedo cosco vámonos ah, encima A ¡eh, coco! es coco, coco, coco era obvio, era obvio madre mía, qué jugador te da a todos, ¿eh? ese que iba a tirar un polo mirar esto tenemos un tío delante tuya lo tienes tienes un tío a tu izquierda ahí al suicidio, detrás tuya No hay nadie aquí, ¿no? Sería demasiado increíble Me he fumado algo raro Joder, no muere, tío Coche, coche Coche no, ahí está, ya Una B4 ahí Se puede, chicos, vamos Venga, venga, venga Si se pierden dos, siempre cae a la tercera, ¿eh? ¿Para dónde? Ah, sí, siempre, sí Vamos a la larga, ¿no? Ahora que tenemos larga, venga Vale, vale, larga Os tiro flash Yo tiro flash Yo te tiro humo Igual, da igual, avanzamos Avancen, avancen rápido Avancen rápido para que no vengan detrás Chavales, no, pero que alguien mire detrás Tirar humo, tirar humo Arriba, arriba Este señor no lleva campos, eh, Derby ¡Guau! ¡Guau el limón, tú! ¡Si os ve, si os ve, si os ve, si os ve! Ya había un gap, había un pequeño gap Claro, tío, si no os dais cuenta vosotros Cuando os dispara tres tíos detrás de un humo Que hay un gap Si la vida te da limones, hazte... Si la vida te da limones, tapa el gap Si tiras como el limón, tú estás al gato Vale, ¿qué tenemos? Voy a mato del de medio, chicos Mato a uno y toco al otro Pero ¿a dónde vamos? Este me ha bloqueado Tengo bomba Uno muerto Confío en ti Ahí digo, uno tocado, perdón Y uno no tocado, está bien Dos tocado Bueno, digo, el primero Lo he evitado, claro Ahí está ¿Quién le ha dado? Me han humeado aquí para aislarme Esto es insane Es que no puedo, chicos Cuando los disparo Ya me han dado tres balas ellos, tío Una bala mía Me llegan tres balas de ellos, tío Muchas gracias, Julián Ruiz Nuevo miembro Y ojo, Arucos 30 regalitos 30 membresías Muchas gracias, Arucos Por las membresías Es que hemos matado a uno o dos en B ¡Eco! Comprar chaleco, casco y una tech O algo así Rusear oscuro, bajo, medio Luego tirar urumo y meteros en B Darle caña Yo voy a intentar entrar B al timing Vamos, vamos, vamos Eh, Lolo, pídate flash, Chris Vamos, eh Te pillo, te pillo Oscuro, bajo, medio Y luego B Humeando No sé tirar la flash para medio Oscuro, bajo, medio Y luego B, vale Pero por encima de la puerta Yo rebotando, ya está, sí Vale Dale Matar a ese, matar a ese Humear CT Matarlo Que chulo No Joder, que maníaco Andar como los cangrejos Modo loco, tío Me cago en la puta de oros Tío, no hagáis eso nunca, bro No hagáis ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y luego de repente Echáis marcha atrás He sido yo He ido He ido a tirar el humo A ECT Y me he chocado No me da cuenta, eh No me da cuenta Tío, escuchadme Estáis ruseando Mata una Vp a vuestro compañero Y nadie lo tradea A mitad de medio Pero es que ese humo Lo tiene que tirar Es carrera, ese humo Ese humo no tiene que pararse Ese humo se tira corriendo Mientras entráis los otros Él, él, sí, sí Él tira el humo Pero los otros Tenéis que abriros juntos Me va a tocar Estoy contigo, estoy contigo, Lolo Abrimos ahí, abrimos ahí Que es un EVP Vamos, vamos, vamos Buena, buena Para adelante, para adelante Keep it up No tengo osmau Que lo he gastado Sigan Vale, pasar, pasar Me han visto, eh O sea, loca De todas maneras No puede ser, bro O sea, no puede ser No puede ser Que vayamos a A Y esté todo el equipo O sea, no puede ser Me da igual No pueden rotar tan rápido Es imposible ¿Qué quieres decir? No lo sé Pero no hay ni una puta ronda Humear puertas Humear puertas Humear puertas Humear puertas Entrar juntos Si mata a uno Que lo mate No llegamos ni a puerta Uno muerto Darle 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 Solo hay una WP Solo tenéis que humear puertas Ya está El primero que humee puertas No tengo puertas No tengo puertas Para humear Si que tienes Si que tienes No tengo puertas No tengo puertas Pero no Moleo Moleo arriba Moleo arriba Venga, ya está Ya está Plantar Tranquilo Tranquilo Estoy hueco Estoy en hueco Mirando el hueco Mira el hueco Mira el hueco De la pared ¿Y dónde lo defiendo? De detrás Mira el humo Desde ahí Gírate Apégate el humo Apégate Por hueco Entran Cuidado 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 puertas El humo Tío, ahora Tío, oscuro Al tiempo Lo sabe Lo sabe Buena Que buena Lolito Que rey Que rey Que rey Que rey Que rey Eh, dale Lolo Seguro Eh, gafa Me ha apuntado Tío, me ha salido Me ha apuntado Con el snitter En lo que yo antes ¿Adónde vamos? ¡Vámole! Venga, entro Que la saco Voy con Bamba Entra conmigo Vamos, vamos, vamos Yo no te vendo No te vendo No te vendo Voy con EVP Nadie te va a vender ¡Vamos! ¡Ve está! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, otro! ¡Fuera, otro! ¡Fuera! Yo tengo fuera No humeáis puerta Eh Sí, sí, yo sí ¡Colocar, colocar! Cuidado atrás Miro Vale, miro puerta Miro puerta Miro puerta Miráis hueco Miro puerta Miráis hueco Miro túnel Miro túnel Escucha, Paco Vete Vamos los dos a oscuro No, no, no Miro túnel Miro túnel Túnel, túnel Túnel ¿He dejado de dispararte Las balas que le he pegado? Silence ahora, eh Tío Es que no os calláis tampoco, eh Ahora lo puedes decir, Willy Ahora lo puedes decir, Willy Ahora lo puedes decir Ahora lo puedes decir Ahora lo puedes decir Ahora lo puedes decir Le disparo tantas balas a uno Que al esta le he dejado de disparar Es muy raro ese tío Os digo también, eh El Anse Kun ese Pero raro, 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 eh Te digo El tío va entrando por ahí Con el AVP Como si fuese No sé Y apuntando Apuntando, además Apunta O sea, es decir No es que se apunte y dispara Bueno, bueno, bueno Bueno, esto No voy a opinar de este Pero sí que se opina Me llevan preso A ver Ay, maldito Eso sí Que madre mía Ahora, ahora Le hago la investigación Un poquito exhaustiva Está a la izquierda A la izquierda Ya, pero joder Si no habéis entrado Pero es que a la LV Se abran puertas ¡Fuck! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Bueno! Hay tres en B Pero es que no te lo crees ni tú No, 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 no Ese tío Estoy solo aquí ¡Hombre! El de Marichalar ¿Qué te voy a hacer ahora? Falta un segundito Chicos Voy a dar unas caladitas Más listo Esta gente Es imbécilo Los dos Apágate Vale Obviamente no se iban a cegar Pero si van Si van con Con esteroides Que van cargaditos Que van cargaditos Van dos paos ¡Cállate la boca! ¿Para dónde? A la narice ya de gente Pidiendo perras Todos los putos días en counter Macho Espera, espera Que comunidad de muertos de hambre Es increíble ¿Salgo? ¿Salgo o no? No ¿Salgo? ¡Tira, tira, tira, tira! Farga, voy contigo Salgo, eh Está aquí arriba ¿Pero cuántas balas tienen la M4? ¡Bloba! Es que salen disparados Mira, mira, mira ¡Qué locura! ¡Qué locura, bro! Son malísimos, ¿sabes? Son bots Pero que salen disparando Que te las pegan todas con el AWP Están en todos lados Un poquito ridículo este game La verdad Pero la pantalla se ve espectacular Siento que son espectaculares ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Larga! Yo no voy a llegar, pero Yo salgo, yo salgo Que sea lo que Dios quiera Me puede matar otra vez si quiere No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Hay un tío Tío al final, tío al final Y me la da a mí Te apuntaba, tío ¿Tienes bomba? Bueno, carajo Que era yo el que le estaba diciendo Va a haber uno detrás, eh Miro encima del puente, ¿vale? Tienes que darte prisa, Willy Darte prisa Para el side, rápido Antes de que se vaya luego Me mata, chavales de CT Que han puchado el humo Estaba matando yo al de arriba, tío Del puente Nos estaba plantando Y yo estaba con el del puente Matando Es que quedaba más todavía Es que quedábamos abasto Entramos y... Vale, esta es la nuestra ¿Se puede remontar, Fran? Eh, no Ni de puta coña, Fargan Pero vamos a echar otra ahora Y nos lo vamos a pasar de puta madre Claro A ver, remontarse Podría llegar a remontar Saben muy pocas posibilidades Pero, ay, pero que pereza Remontar a esta peña Eh, nos vamos a rellezar ¿Está y medio? Sí, uno Los tengo aquí Willy AFK Ay, que sinvergüenza Está abriendo caga Está abriendo caga Eh, a corta, cuidado Y uno cerca de mí Tengo esto a corta Dos por medio Se van por oscuro, tío Ojo, Nazareno Pico Muchísimas gracias Por los regalitos 20, 30, 40 membresías Muchísimas gracias, Nazareno Muchas gracias, máquina A la última nos vamos a otra Fargan, ponte la peonta Voy a ello Y ya basta, Fargan Me voy al medio Tranquilos Ya la tengo vuestra Vamos a cagarles Vamos a cagarles Activada Me voy Me voy yo solo Tranquilos Peonza, toma El hilo de Knife Venga el Knife Otro Oye, eso estaba en su cabeza En corta Y otro en medio Muchísimas gracias Por los regalitos, chicos Gracias por las donaciones, chicos Tengo la... Tengo la... Lo matas, Willy, lo matas Hostia, Willy Willy, ¿lo matas? ¿Sí? Te está vacilando Estaba moviéndose así, tío De lado a lado Sí, nada A mí me hubiera pasado igual Cuando se mueven En plan random De lado a lado Con la media distancia De lado a lado De lado a lado De lado a lado Eh, me está diciendo Que no usan las cargas Esto es lo único que no hemos dado Ha sido traumático Ha sido traumático Hostia, no me lo creo Otro top mid Con bomba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ajajaja! ¿Ande va? Vienen, vienen Me rusean aquí en medio Venga, estoy en mi Claro, hombre No te jodes No puede ir corta Sí, sí puede Sois tres tíos en B, eh Chico, modo de auto Ah, va en B No, no, no Es que Willy me ha quitado mi sitio De la puerta Bueno, yo no sé ni Esta bomba aquí Pero nos están vacilando Corta uno Y otro medio Willy No tienes que dejarle ganar Y ya está No, el orgullo que Los dos en A Pues nos matamos Mátame, te mato Y ya está No da nada Mátame a cuchillo Mátame a cuchillo No, no, se va a jugar otra ronda A ver, Willy ¿Qué pasa? Si no están jugando ellos Ni nosotros Pues deja que te maten Y ya está Y vamos a otra partida Me da la puta gana Que me vacilen ¿Sabes? Pero si quiere matarme Que me pegue un tiro Pero no le voy a dejar Que me mata cuchillo ¿Sabes lo que te digo? No Pero que no te pasa nada Te pasa así de partida Me queda aquí ronda, ronda De 12-12 y empate Empate, pero si Esta gente Que empatea, a ver, Willy Ojo Sakura Boom 50 regalitos 50 membresías Muchas gracias Una bala más y te banean Que lo sepan No me lo creo No te pierdas en el humo Ya le vi en mi fuego Me va a disparar Haciéndome pre-fire Chilencio, chilencio Entra en medio Farga en medio Farga en medio Le he dado Oh, que mal haces Uh, pero lo has dado, ¿no? Que mal haces 96 en uno 93, ¿no? Ese soy yo El imán de balas Vamos 93 en uno Venga, va Esta no la hemos jugado Vamos, va Esta no cuenta Y mirándote arriba Aquí va el pavo, ¿eh? Mirándote arriba Yendo hacia larga Mirándote a corta En la típica posición De guardar arma ahí Que venga Venía por mí ¿Cómo? Ah ¿Quién falta, don Guillem? Estoy, estoy Me tengo que ir Ahí Quitamos la cámara Es que Tampoco hace falta Irte muy lejos Pues nada, chicos Es que se nota muchísimo el pin Madre de Jesucristo O sea, cuando tú les Yo les disparo, tío Y ya me han dado tres balas O sea, ya me han reventado Me han reventado Literal Eh Muchas gracias Muchas gracias Por esos 50 pedazos de regalos Luego Nazareno Ha hecho otros Otros 40 regalos Por aquí también Otros 30 regalos Que ha hecho Aru Muchas membresías Para vosotros, chicos Que tengáis suerte Y que os toque Vamos, va Es buena esta, ¿no? Sí, pero otra vez Ancien Ah, no, no me he jugado Ancien No me jodas, ¿eh? Vale, vale Nos quieren curar aquí ¿Qué ha pasado aquí? No, no, seguimos bien Seguimos bien Lo he mirado yo también Es que me la intentan hacer Pero es que a veces A veces se buguea esto, ¿eh? Y no es el real Me he gastado a muerte Tocaría los huevos ahora, ¿eh? ¡Oh! Los huevos Vale, vale, vale No tienen mala pinta ¡Ojo, Sakura! Otros 50 pedazos de regalos ¡Sakuramun! Muchas gracias Ha sido dura, ¿eh? ¡Sakuramun! Muchísimas gracias No me ha gustado 100 regalitos Que lleva A ver si esa te gusta, ¿vale, capitán? A ver, a ver ¡Wow! Esta ya entra Entran Bueno, Alexby Alexby ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Ya te he encontrado tu arma El auto Noob ¿Habéis visto? Es espectacular ¡Vámonos, va! ¡Vamos a seguir! ¡Aquí no cae nadie! ¿Estamos ahí o no? ¡Sí! Menos mal, Fargan Estamos tú y yo solos ¡Sí! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, que estás aquí! ¡Venga! ¡Está en un puto velatorio! ¡Hombre, Willy! ¿Cómo estás? ¡Venga, vamos, chavales! Estoy, estoy ¡Vaya! 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 En la ronda 1, tío Venga, no les vayamos más a line ¿Estás matado, no, Lolo? Sí, sí ¡Venga! ¡Chavales! ¡En medio, muchos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Madre mía! No estoy metiendo ni una, eh Sí, voy yo Cuidado ahí, si está allá Pues es él Vamos, te ha tocado, Willy Estamos viéndote Es el tu momento de brillar Tu día a día Ahora sí te puedes hacer el ace Puro show, amigos Bienvenidos Si os fijáis Tengo O sea, no me pongo nervioso, eh Sí, la verdad que sí No, no, pero nada nervioso Es lo que tiene Que te da igual ganar o perder la ronda Es lo que tiene que ser una máquina Mira, me he ido a la cabeza Mira, mira Mira a quién me apunta ¿Este? Pero bueno, imagina Si es que Si sois cinco A ver, ¿quién viene para atrás? ¡Cinco balas! Uf, ahí está De sobraban Vale, uno fuera Vale Haz billete, haz billete ¿Qué billete? Mátalo, mátalo, mátalo Bueno, está bien Si muere uno, mira ya ¡Ay, dos! Vale, mira ¡Oh, muy bien, eh! Buena ronda Buena ronda, Willy Muy bien Damage control ¿Qué hago? O sea, ahora ya a comprar Claro, ahora ya no sé Voy yo a B, entonces Te quedas tú solo en A Voy A, vale ¿A mí me has dicho? ¿O a Fargan? No, a Fargan, Fargan Vale Voy yo Vale, ven, ve tú con el Fargan Todo el rato, ¿vale? No, no, ven, 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 ven Ah, ya, Alex, ven, ven ¿Tienes B y uno medio? Sean, Flask Tranquilo, tranquilo Por la bomba que estoy yo Por la bomba que estoy yo Me cago en la ley, tío ¿Cómo has entrado tú? Desde lejos Un segundo Ve, ve, ve Uno Cueva ya He tirado una nave He dado la huerta He tirado uno mal de rampa Pero creo que hay gap Se vuelve para Cueva, creo La base Nadie, nada ¿Qué hago? Voy con vosotros ¿Lo tienes cerca? ¿Lo tienes cerca? ¿Lo tienes cerca? ¿Lo tienes cerca? ¿Otro aquí? ¿Tú vosotros más? ¿Sai? Tocado, eh Voy a ayudaros Hostia, Cueva, Cueva Cuevita Se va para atrás Se va para atrás No, no se ha ido Se va a quedar Vete, vete, vete Queda, quede, quede Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Escucho, escucho Están por aquí, ¿no? Sí ¿Dónde han colocado? Al otro, al otro, al otro ¿Voy corriendo? No Sí Ahora ya sí Ya sí, ya te ha visto Dale, dale, dale Fargan, corriendo y cuando Ya te ha visto, Fargan, que ya te ha visto Está bien, Fargan, escúchame, Fargan, no te pides la Deagle Con ese pin Píllate MP9, píllate P90 Algo que le puedas tirar al tío 30 balas, 50 balas Y alguna le da Es que la Deagle Con pin Me voy a meter en Cuevita Voy a ver qué hago ahí Siempre tiran dos clases antes de entrar, eh Flash en medio Uno en medio, nada más Estoy contigo, Lolito Uno muerto aquí, atrás Bueno Voy a parar, voy a parar Voy a ir con la Leti No, 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 lo tienes cerca ya Asistea, asistea Están varios, están varios Mucho, mucho, mucho Mucho Voy para allá Están varios Aquí, aquí Hay que ir para F*** Están tanto caídos, uno o dos, eh Plantando Tengo una a mi izquierda No tienes, este Abo que me voy ¿Tienes? Uno aquí Son dos, son dos Otro más a la derecha Vale, uno al fondo y otro a la izquierda Y otro a la izquierda Y otro a la izquierda Y otro aquí, ¿no? Ah, esta es Me he dado una bala sola No sabía si me iba a piquear o no El tío Ya, tanto rato La verdad Bueno, tenemos dinero Venga, ganamos Voy para Leti, ¿vale? Quiero verlo No quiero verlo Ok Vamos Oye, estaba diciendo que vamos 3AB No, 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 no Estaba metiendo 3AB Que a Leti nunca venía Está bien, está bien, está bien Está bien Sí, no veo, no veo ¿Estás bien, no, Lolo? Sí, sí, estoy bien Te puedo tener arriba si quieres Vale En A tiran granadas, eh Voy a ir para con Fargan Vale Pero de momento no asoman, eh Bueno, madre mía, el rebote Han tirado Molo Vale, vale Eso es para sacarte detrás de la caja Ahí estás bien, ahí estás bien, Fargan Que buena Aguanta ahí, aguanta ahí No te muevas, no te sigas moviendo Fargan, quédate quieto, quédate quieto Le salgo, le salgo De bomba Uno muerto, más Lendeideo Otro muerto Y la pasa uno Otro más ahí, eh Se ha ido como para atrás, ha escuchado Cuidado que medio está vendido Cuidado que medio está vendido Tengo, tengo, tengo O sea, estoy intentando ganarlo Estoy ganando aquí, eh Pero creo que se ha ido No hay nadie medio, eh Me meto Donu ¿Pero la bomba tenéis? No, no, se la han llevado Ah, vale Tienen que estar tocados, eh ¿Pueden tener B? Yo no, os me he quedado aquí en A Yo tengo el paso de B Ahí está Ahí, una, a ver, lleva tres palitas en el pie Buena Vale, voy para otra vez Ya sé, me habéis hecho daño Me habéis dado con un arma Y yo también Yo también Moleo medio, Lolo Lo dice la Levi que tiene 3700, eh Hay unos medios Nadie dipé, nadie dipé, nadie dipé Le he dado uno en medio No, me mata, me mata, cabrón Sí, 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 es que está en el humo Ya, ya Ahí bomba, ahí bomba Voy para allá No, no, no piñees el humo ese, ¿sabes? A mí me pilla el de atrás ¿Lo hace de atrás? ¿Lo hace de atrás? No, no lo he piñeado, eh De hecho, creo que desde ahí de la derecha me ven siempre, ¿sabes? Si el humo no se tira bien Sí, con ese humo me tendría que haber abierto yo más para protegerte Si no, no podía Me lo han hecho ya más veces, tío Cuidado, chavales, que os vaya por A, ¿eh? Puede que se haya ido, ¿eh? A tu derecha Puede que venga por aquí, ¿eh? De con ello, Willy, que tienen bomba Vale, ¿eso cómo lo defiendo? Pues por ahí desde Cuevita Eh, creo que vienen de donde están cubriendo Fargan Desde Donut o desde medio, desde CT Porque lo ha escuchado Fargan ir a... ¡Aquí! ¡Buena Fargan! ¿Había algo más aquí? ¿No hace falta? Pilla la AK, sí, ya está Y drop-in, drop-in, drop-in Mira, wow Drop-in, sí A ver, pide ese que drop-in Drop-in, drop-in ¿Nadie más? Todo bien Por gusto ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¿Quién va a B? Porque está habiendo un claro en B No veo decisivo esto, ¿eh? Decidido Voy a nadear aquí en B Ahora, Lolo, mete el molo ahí ¡Tripe! Tranquilo, que el que rota soy yo Tú preocúpate de ir tu B Yo soy el que va cambiando de posis Vale, a nadie en medio Vale Sí, le he moleado, le he moleo el piñado ¡Buena, Lolo! ¡Puisea, puisea, puisea, puisea! ¡Puisea, puisea, puisea, Willy! ¡Puisealo, Willy, puisealo! ¡Muerto ese, muerto ese! ¡Esa, esa, esa! Van a pistola, son dos Pusea uno Otro más en la puerta, detrás Otro más Me estoy abriendo Sí, está en la puerta ¡Flaseo desde arriba! ¡Oh, que no lo mato! ¡Iquierda, la izquierda está! ¡Fuera! ¡Fresado, tío! No lo maté 80 en 3 ¡Muy bien, Willy! No he hecho nada de ahí Me han pelado Me han pelado dos Dos tiros No, tres tiros Uno Da igual Sí Paco, me, me, me Ahí es Está bien Tengo que comer balas, básicamente, ¿no? ¡No! Es puisearles mientras puisean tus compañeros Para intentar pillar superioridad ¿Cuántas balas tienen? ¿Siete balas? Pues me he llevado tres Pues ok, ¿no? Ya, sí Bueno, CL, sí No puedo decirte nada ¡Uf! Pues, pues, eh Para que vuelva a llorar Rampa uno ¡Por tía! Este piqueo me ha gustado, eh Lo voy a practicar Otro cerca No hay nadie, hay nadie No escucho, al menos No practicar, dice Si te va a abrir Avísame, eh Te lo humeo Te lo humeo, me he humeo detrás Escúchame, voy con el... Eh, aquí ha disparado alguien, creo, eh Pero está... He metido molo, he metido molo La pilla esta Estamos bien aquí, eh No, no le he dado a nadie con la piña en medio Voy a flashear ahí, piqueas, Fargan Prepárate Vale ¡Ya! ¡Bum! ¡Buah! Nadie ¡Uno, uno! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Tres! Creo que hay tres, por lo menos Abandono medio Uno muerto Estoy contigo Dale El francesa de espalda Se han pirao Hola Eh, no he escuchado, he escuchado todavía ¡Los dos, los dos, los dos! Joder, y me sale uno por cada lado Van a entrar los dos, eh Los dos Nada, que mal, tío Tendose Nos pilla Willy Pero que hace este No Ya, no solo nos pique a nosotros Rarete, ¿no? Este Sí Ahora tiene que plantar Pues vaya liada, ¿no? No, tío Madre mía de Jesús Ey, ey Yo cuestiono vuestras jugadas Hombre, pero cada una No sabe dónde está No sabe dónde está Casi, casi, eh Casi se lo hace, eh Me estaba riendo por el rebote que ha hecho ese humo Ese humo quería tirarlo al site No sé qué pasao Cidoso, ¿qué es? Te lo juro, te lo has jurado El rebote, el rebote Oye, también el rebote En serio Vaya, el rebote ¿Es el humo a rebotado raro? ¿O te lo ha tirado mal? Sí Lo que te estoy diciendo Es un rebote de Funimomens, por lo menos Que lo hayas tirado tú No, no Tiro molo, Jesucristo Ese molo para ¿Esta peña que...? ¿Piña media una? Arriba O la que me he metido, tío Ay, 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 ay Una cuevita Voy, voy, voy Sí, vente Mira medio, Forgan Gana cueva, Willy No, no, que va Sí, sí, flasheo Gánalo ¡Hostia! Cala, pelado, dos Silencio ahora Qué bien No entiendo qué hago Oye, ¿cómo se quita la música esta de cuando te matan, tío? En ajustes, música y volumen de música ¿Me he entrado saltando yo? ¿Me ha entrado saltando del headsocegado el tío ese? Guau La que le he preparado yo también Dios mío No, no, ha sido una flash buenísima Pero había otro más al fondo Y creo que no lo ha flaseado No, pero yo después también, digo No puedo fallar el tiro ese al pavo Bueno, pero hay días y días Se va liado Dos FKs Bueno, esto ya es Se va liado, se va liado Sí, es que estaba quitando eso Y no, 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 no lo he quitado Están aquí, chicos He tirado un humo mal, eh He tirado el humo fatal Voy, eh Está medio el tío Silencio Silencio, pero si escuchas algo, coléalo, eh Medio Dos Dos al principio de medio, eh Dos entran aquí, eh Que me ha metido salt Hay tres, hay tres, eh Buenas, para ellos Mira eso Vale, entra por túnel, por el puente Tío, que me ha metido ahí Cuidado CT, cuidado CT ¿Ya has robado un tiro dado? Buenas Adiós Me cago en la puta Es que me acabo de enchufar yo solo Estoy mirando CT Dale, yo tengo prueba Detrás mía está la bomba Pero estaba ahí, ¿no? Sí, creo que sí ¿Qué? Está ahí, eh Vale, perfecto Welcome, welcome to my real Pensaba que estaba ahí Mirando detrás Pensándome que podía venir por detrás Esa era eco, ¿no? La nuestra Bueno, el dedo no podía haber dado la vuelta Claro, pero puede dar la vuelta ese Sí, está bien Pero va flying ese pavo Sin que sin sane la peña Son unas cuentas de mierda Que van volando Siempre va flying Eso de la cuenta de mierda, eh Es alucinante la peña, tío O sea, no disimula y tiene nada Un paquete dando info Sino que literalmente El que va chito Va hablando, además Igual no bajando Igual es Murph, el tío Es que siempre Hay gente medio, ¿eh? Moleo Quiero que moleo detrás del humo No Pues me llevo detrás Me he dado casco atravesando con dig el A1 aquí, ¿eh? Adelante tú Te puedo flashear a la izquierda Rampa Dale Hay uno cerca No puedo ir al medio Me han cegado ¿Está a la izquierda ahora? Putada ¿Qué me voy? Cuba encerrado, ¿eh? No puedo salir de Cuba, Lesslie ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí en la de medio? Están a tu izquierda Y en rampa Me han tirado molo aquí Para que no pueda ir hacia allá Voy detrás de uno, chicos Voy detrás de uno Joder Y había los tres Estaban los tres Ahí me lo he encontrado Van hacia vosotros tres Bueno, bueno, bueno Cuidado por detrás Es el momento, ¿no? ¿Pero qué está haciendo? No Tío, bro ¿Por qué? Es espectacular esa granada Es que le he pillado Es espectacular No, cabrón Pero tira el molo ¿Qué más? Si el molo sabe entonces dónde estoy Ya, pero no te puede venir a por la bomba Pero pasa 10 segundos Y estoy en la misma Y sabe dónde estoy, ¿no? Sí, no te falta razón Pero tirar una flash Y hacer el pico Voy a ahorrarme los comentarios Si quieres que te los diga Me preguntas No tiene ningún puto sentido Lo que has hecho A no ser que seas un mandril Metes el molo Para cubrir posición Teniendo la bomba El tío tiene que pusearte Sí o sí Pero si no tiene prisa, ¿eh? ¿O sí? Claro que tiene prisa El que no tiene prisa Eres tú Me tiran granada, ¿na? ¿Pero cuánto dura? ¿Dura 6 segundos? Voy a apoyarla, ¿eh? Vendo medio Está igual Tienes 10 segundos Y luego aguantas esa posi Uno aquí en el agüita Lo matas ¿O no? Buenas Se ha atascado, tío, al salir Han tirado granada Y han disparado por aquí Vale Pero a nadie, ¿eh? No asome, aguanto Vale Aguanto No sé dónde están, ¿eh? Escucho medio Sí, sí Vale Intento pusear Por cubito Muy tocado aquí uno Voy para allá No, aguanta ahí, aguanta, aguanta Es que se pueden por al porra No, se muere, tío Está un tiro, creo No entra, ¿eh? Humea en medio Cuidado, B, ¿eh? Voy a ayudar, chicos No, no, no Cuidado, Donut Fargan, detrás tuya Eh, huevita Me tiran humo Ves por medio, por Donut Fargan, ves por ahí Están aquí en B, ¿eh? Están tirando mole de todo Vale Entran Hay uno aquí Plaseo Ya Fuck Fuck Ahí está la plantada para allá Hay una en rampa Fuck Es imposible, tío Es imposible, tío No puedo No, tío Estaba solo yo ahí Joder Ah, por un milisegundo, tío No lo mato Por un milisegundo No lo mato Antes de que lo hayan pedido Tío No es aún Fuck Venga, ánimo, chavales Va, one more What? Porecillo What the fuck Putra, bro Pero si te he visto hacer escape Sí, sí, sí Ese, ese Atento, ahora voy yo Ahí está Si es que es uno más uno O sea, yo paso ya No voy a decir nada, ¿eh? Tengo un tío aquí en medio Está recargando Le voy a comer Le voy a seguirle Pero le voy a perder un ojo Ha saltado para medio Nos va a entrar por medio, ¿eh? Gracias, para entrar en rampa también Estoy bien aquí, Frank Voy para allá Ves para allá, ves para allá Ves para allá Y rampa Tiene rampa otra vez Estoy jodido, eh Tengo que ir para allá Madre mía, Tatsuro Valga, no puedes ir tan empanado Y estar ocho horas allí Sin hacer nada Ya, pero es que no sabía Si tenía que moverme ya o no En un mapa No sé cuándo moverme Pero tú me escuchas Cuando tú me escuchas decir Hay uno en huevita Me vienen por rampa Hay uno que me ha flasheado Pero, por ejemplo Cuevita, ¿qué es cuevita? Cuevita es la cueva La única cueva que hay La de B No, no Eso es donut La de B La de B Que es una cuevita chiquitita Y que luego pasas A donde plantas la bomba Vale Para B, ¿eh? Para B Perfecto, dos para el otro lado Sin sane Sin sane Entra saco Quien ha ido para el otro lado Que lo diga Hay uno derecha Y otro izquierda Dios, qué piña me he comido Dios Al fondo hay otro Me la endiña, cómo no Planten Y a mí también ¡Wow! Y a mí también Endiñada Rarete esto Acuérdate que te he dicho Que hay que plantar Rarete, la verdad La verdad que bastante rarete No hay que piquear Ahí hay que plantar La sombra Me ve Me cago en mi puta madre Te ha visto la sombra, creo Sí, sí Pero hay un punto Donde no se te ve la sombra Y me pega la puta Y me la pega, tío Este también Este tiene peor cuenta Que el otro Si es que esto es ridículo Ya, pero bueno No hay que jugar juntos Es que os digo que plantéis y piqueáis También, es que O sea, es ya Tampoco podemos llorar tanto Vale, vale Para adentro Ya está La derecha humeada Este tío humeado Buena, sigan Planto, eh Mírame huevita Ah, vale, no Viene el vídeo Ya he visto yo, lo sigo a alguien Te lo tengo Te lo tengo Hay un arma que odie más que la Galil Eh, por detrás, por detrás Está en bomba Por cueva, por cueva Por cueva Debe, debe Una cueva, cueva o detrás Voy a pillar mi AK Si pilla mi AK está en rampa Ahí no hay nadie Tiene rampa Tiene rampa Le picamos ya Ya le he escuchado súper cerca Explota, explota Ya está Uy, qué buena Le estoy súper cerca Por eso piqué, eh, tío Por eso me abrí ¿Qué hacemos? Es un chat Pero venga ¿Lo mismo? O es un medio medio Salir medio Os meto una flash Ya Están blind, eh Buena, buena, Willy Quedo a la izquierda Me cago en la leche Sigo corriendo Vámonos Aquí hay uno, aquí hay uno, chicos Pará, pará Entra Entra, Andi, nena Hay dos, dos en medio 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 Humeo, Donut Uno CT Dos CT, otro CT Lo tiene, Guillem Buena Buena Es el y su P90 Wow, 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 wow Venga, compro, compro ¿Quién quiere? Par en rotatives No, no, no te toques nada Ahí, ahí, vale, dale Tú lleva esa pina Hay dos, hay dos, hay dos Hay una opción Dale, humeo, Tommy ¿Y qué, qué, qué? Igual ahora mismo Que ahora ya la cosa va a estar Bueno, da igual, da igual Tú inténtalo A la forma medio Nada, utilidad igualmente Jesucristo Estáis sin Humeado, Tommy Flaseado Vamos, vamos, vamos Hay equipo, hay izquierda Donut y medio Donut, entramos, entramos por medio Fargan, Fargan, Fargan Voy, voy, voy Arriba Te voy a coger del cuello Es que no sé No, ahora medio pensaba que era eso Te voy a convertir en una jirafa O sea, imagínate lo que te voy a hacer el cuello ese ¿Cómo te cruces otro humo? Tú solo ¿Tiene que ser solo el cuello o puede ser un rampartio? No, solo el cuello ¿Qué cuello? Solo queda uno en dos Me cago en mi puta madre Según le ha pasado como a mí, eh Le entiendo, le entiendo Le ha pasado como a mí El rebote, el rebote Hostia, y no lo mato, eh Madre mía, tío Increíble Hace mucho calor ahí en Costa Rica, eh Joder No, 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 no Chicos, listen to me right now No, que ya tengo Listen to me right now Corriendo rápido para No paréis, pará Voy a meter un humo Olvidaros de Alerby y su waga Siguid vosotros Sigan Os tiro humo, donut Vale Os tiro una flash No paréis, no paréis Dentro entramos Vamos, humearme CT Humearme CT Unos clouds en la esquina Colocar Estoy ciego, ciego Me como un molo Dale uno, lo mato Hostia detrás Matro, agotado Agotado, la agotado La agotada pa' ti Y yo bomba La planto Y ganamos ¿Qué pasa, Raúl? ¿Qué ha pasado? Porque hemos ganado Madre mía, tío Madre mía, le he pegado un tiro Ha muerto y luego ha sonado el pfff de la cabeza Rápido, se ha quedado en el satélite Se ha quedado en el satélite el sonido En el pin Flashea a vosotros, nos flashea Aseo side, entramos Esa es Esa F90, no quiero ver en qué paro Fargan, fargan, la bomba, fargan, fargan Me cago en tu vida Es el Discord, es el Discord No se escucha bien, eh, chavales ¿Dónde miro? Dos en CT, ahí viene uno Estoy cegado ¡No toquen, no toquen! Cuidado, cuidado, cuidado Vente, vente conmigo, fargan ¡Moleo! No pares ¡No! ¡No, no, no, no se hace el ninja, el ninja, el ninja! Bueno, se ha ido, se ha ido Joder, me ha hecho morir Me cago en tu puta madre ¡No, no, no, todo lo contrario, coño Le he escuchado desactivar Y me la olía, eh Se me escucha el taclado a mí, no, no Sí, sí, sí Te digo, tu micro, Lolo, se escucha absolutamente todo lo que hagas Todo Porque tienes el micro con... Sí, sí, tienes una ganancia del 300% Pero a veces sí, a veces no, eh Pero a veces no, coño, decírmelo, me lo cambio Pero yo, yo qué sé Bueno, ese le está preparado para ser el MVP con la P90 No la suelta, primero de la partida casi Se le anima y cuando está cerca la suelta Subanme aquí, por favor Es el sinvergüenza Pero que ¿por qué no me sube nadie? Estamos matando, Fran ¡La bomba, la bomba! ¡El que está es VK! Lolo, cabrón, no te lo estarás haciendo ahora Sí, sí, ya lo he hecho Cuidado, eh, ZT1 y a Fran, cuidado, Flash ¡Nadie! ¿Por qué? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mírale, no para! Willy, que sigue, 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 W ¡Due la muerte por equipos! ¡Tienes subensar! ¡Uno por detrás! ¡Muerto! ¡Otro más! ¡Aboropami! ¡Dale, Willy! Está a la derecha No, a la derecha de la malla esa, ahí Un poquito No ha entrado hueva, eh No ha entrado hueva ¡Me pongo en medio! ¡Me pongo en medio! ¡Soy subnormal! ¡Soy subnormal! ¡Soy subnormal! ¡Top kills! ¡Es él! ¡Remontamos! ¡6 kills, eh! ¡Ojo, Willy, 19 kills! ¡Es mamacita ese cuidado, eh! ¡Está chula la mamacita! He tenido que sacar... ¿Reporte me pone? ¡Rápido para A! ¡Rápido para A! ¡Rápido para A! ¡Aló, aló! ¡Qué elogio, qué elogio! ¡Reporte, tú! ¡Aló, aló! ¡Hombre, es que eres el loco de la... De la P90! Estarán diciendo este lío Con lo que joda, además Que te maten con la persona ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Humear CT! ¡Pero míralo, pero míralo! ¡Ey, por favor! ¡De verdad con los bodyblocks, eh! ¡Puto rellento, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! Acaba de meteros... ¡La bomba! ¡Aquí está! ¡¿Quién tiene la bomba?! ¡Cuidado, cueva verde! ¡Ah! ¡Es que de verdad! ¡Nadie me mira eso! ¡Qué malo soy! ¡Yo estaba mirando, cueva! ¡Willy, ojalá te destrocen! ¡Esta ranza! ¡¿Quién es molo?! ¡Te saldrá bien! Está quitando No me lo creo No puede ser tan pringado ¡No me lo ha quitao! ¡Pero creía que nos estabas haciendo aposta! ¡Es que he hecho 380 de daño en esta parromba! ¡No puede ser tan pringado! ¡Tiempo muerto! Creía que era para echarle lío de la F1 igual, eh ¡No, no, no! Ahora vengo a hablar con él A ver qué le ha pasado Él le ha tenido que tener un fallo de algo A ver, a ver, espera Mirad todos a Will Tídate la vuelta, Will No de la espalda eso para empezar Que está muy feo Pero sí, el problema está Que he tirado un molotov Y se ha quemado Y se ha apagado, tío Porque hay unos adoquines ahí Que no estaban en la CS1 Pero y lo de ¡Voy a vapear! Pero yo Yo creía que estabas esperando aposta en el humo No, yo estaba esperando aposta Pero es que no sabía Ni dónde estaba yo Ni dónde estaba la bomba Y mi molotov se ha apagado Pero entonces, Will ¿Por qué sigues haciendo eso? De meterte en los humos Si te pierdes, cabrón No, no ¿Cómo que no? Lo acabas de ver Eso no te lo consiento Ahí no Ahí no vayas Por ahí Solo ha sido que el molotov se ha apagado ¿Y? Y tampoco sé dónde ha plantado la bomba, Fran, ¿sabes? Es que te has puesto muy nervioso Y he empezado a tirar cosas El problema es que he tirado las cosas porque sí Claro, Will Y nunca tires un humo Entre tú y la bomba Si eres terro, ¿sabes? Nunca Si eres CT, sí Y en la bomba tampoco Menos todavía Porque el tío se mete ahí Que dijeros compré algo Que dijeros compré algo Pregunta seria Tengo 22 balas ¿Vosotros creéis que yo Soy capaz de matar a dos Sabiendo yo dónde están Y tengo 22 balas? Sí Si hubieras tirado el humo Pues claro que sí Si hubieras tirado el humo Vámonos Seguidme Vamos a ver Vámonos Si has entrado en A Y te has deleteado a dos del tirón ¿Por qué no te ibas a deletear a esos dos? Pues estábate A veces Vamos sin humo y sin hostias Que lo sepa todo el mundo He tirado el humo a CT a la izquierda ¿Necesitáis algo? Aguantad, aguantad Os humeo, os humeo, os humeo derecha Olvidad otra de... Vale, va ahora, va ahora Va ahora, otro después Hay uno ya, eh A la derecha Muerto uno que buceaba ¡Eh, eh! Me ven O sea, que locura Que locura eso Que locura eso Que ha pasado No vería a lo mejor Pero... Ha hecho una... Ah, yo necesito Que quede en mi mente Así Madre mía, de verdad Como te dejamos siempre para que te luzcas en tu streaming La verdad Madre mía Oh Entramos Entramos Le plantamos la bomba Le tiramos unos humos Y le decimos Juega, juegue usted Alejandro, no te olvides En los vuestros En los vuestros Sobre todo También, también Por supuesto Gracias Placer Dele tener Era para Lolito Pero bueno A ver Y voy primero Cada uno en su movie Esa es para él Que no tiene utilidad Alervi Tú puedes vender el mono Si se compra el más ¿Qué pedazo de rap Alervi ¿A me da el cigarro o el aka? El aka, el aka El aka, toma el aka Aunque vaya glock Pero que ya me ha dado un aka el Willy Y no habla el cabrao Willy se mutea Tabula Le habla a la gente De cómo va primero Me van a echar Ya está Ah, que había para todos encima Estabais aquí Había para todos Bueno No espero menos De una persona Que se queda de FK Luego para hacerse Lace ¿Pero qué soy yo? ¿Qué sé? Fuck you Estaba atrás Tirando cosas Utilidad Que como no sabéis Ninguna Con los Lolitos Sí Pero vosotros No sabéis Ni una utilidad Yo no me soy ¿Qué te diga Lolito ayer? Yo no sé ni tirar ni utilidad No sé No sé nada Tío Voy con un pin de 150 Yo con matar a uno Ya estoy feliz Eh, que ya va Alejandro perdona Vamos a ver Yo voy primero Dejadme Para Va primero él Dejadme que muera Vamos Dejadme Los pelo a tres Y ya está Aunque este igual Ya se las saben Me voy a tirar una flash Rebotada Y entro Hasta aquí Vale Hasta aquí Uno CT Uno, dos Uno Tengo un CT Le meto molo Toma La que me ha metido El chorizo Otro CT Ese es el Se me ha quedado Pillao Ábrete amarillo Yo tengo cueva ¿Todo ahí? Bueno La verdad que lo he hecho bien Pero Pero que te da Otro nonut Arriba muy Arriba No entiendo No entiendo Lo de quedaros quietos Me quedé detrás del muro Tirando la utilidad Lo he sacado Y no había nadie conmigo Lo que pasa es que me ha pegado un freezeo Tío En los PT No sé por qué Dejadme Y tiré el humo ACT Y lo otro A ver Escuchadme esto ¿Dónde vamos? A B A B Dice A B Vamos Cuanta energía Así ganamos Bueno Empatamos Cegado Cegado Uno CT Uno Colita CT 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 Dale Fargan Planta Fargan Cuarto uno Planto Me han tirado una bomba Planto Estoy plantando Estoy plantando Me queman Me queman Me queman Fargan Si hubieras plantado Cuando te dije que puto plantaras La hubieras plantado Bueno En cuanto me lo has dicho He ido Uno muy tocado Por cuevita O por atrás Cuidado Va por cuevita Ah Ok Acaba de ver Lo que acaba de hacer Se ha hecho Se ha hecho un nosco ¿Qué cojones? ¿Y cómo se ha podido matar A vosotros dos juntos? No entiendo Qué ha pasado ahí No lo sé ¿Estabais separados? ¿Se han matado de una Los dos? No lo sé No sé Si hizo Colateral No lo he visto Más no podía hacer Chicos Más no podía hacer A ver A ver Willy Joder Es que paso Es que paso Es que él solo sabe Ya lo que está diciendo Es que yo paso Él solito ya lo sabe Esta no la voy a llevar a la clase Usa esta Para la clase Usa la No, no, no Usa esta Usa esta Si esta ha sido de mono Que no, que no Ah Ahora de mono Ahora de mono Pero para que veáis Que ser el primero No significa que seas mejor No se nota que es padre Y nos emplea su tiempo De darnos una reelección Pero yo no puedo más Con este tío Ya Un poquito de agua Va, he hecho la última Ya estoy pillando Venga la última Joder Y me voy a trabajar Una habrá que ganar Esta, esta La última se gana Una habrá que ganar ¿O qué? Estaría bien Habíamos ganado la primera ¿No? ¡Opa! Esta es buena Hostia El mejor mapa De toda la escena competitiva Yo creo que esta la ganamos Muy mal Hostia Genial Estupendo No se No te habías dado cuenta Del mapa Nunca jugo Primera vez que juego ¿Es verdad que el Jimbo ese? No, no ¿Es el de verdad? ¿El Andrew Tate? ¡Qué va, cabrón! ¡Qué feliz es! ¡Qué feliz es él y sus porros! ¡Alucinante! ¡Vamos, va! Vale, por favor ¿Cómo va este mapa? A ver, ya estoy, chicos A ver este mapa Si ya estoy O puedo decirle Sí, pero bueno Creíble, en 10 segundos En 2 segundos ha vuelto Se ha ido de vuelto ¡Vámonos, eh! ¡Vamos por dentro! ¿Por dónde vamos? Venga, ¿dónde queréis que muera? ¿Dónde queréis que muera? Yo voy por caseta Vámonos, yo también ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, uno me entra! ¡Ha pillado el de main! ¡Ha pillado el de main! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Como España! ¡Ay, Fargan! ¡Te odio, de verdad! Bueno, bueno, bueno Ya vais perdidos, ya vais perdidos Hablaros pa'l post-plan Eh, arriba, arriba ¡Cuidado detrás! ¡Cuidado detrás! ¡Heven por detrás, por la espalda, por la... ¡Oh, ha petao! ¡Ha petao! ¡Por la puerta! ¡Un compañero, arriba los dos! ¡Arriba los dos! ¡Arriba! ¡Un pasito! ¡Ay, está trolling! ¡Está trolling! ¡Increíble! Está sordo el Willy ¡No lo escucha! ¡Oh! ¡Arriba! ¡Ya está! ¿Eh? En la pantalla En la pantalla La cámara ha hecho confundirme, la verdad Una más así y la cambio ¡Ay, son streamers! ¡Una más así me la mandas, eh, Lolito! ¡Solo te digo! ¡Son streamers! ¡Vamos a suscribirnos! Yo estoy cierto Solo hay una cosa que me da más rabia que los streamers, Naipers Y son los streamers de mierda Te van a funar ¿Qué pasa? Tú puedes ir a un podcast aquí A tirar mierda de Peña Y yo no puedo decir nada de los streamers El podcast, el podcast ¡Ojo! ¡Para qué bromas, tío! ¡Te van a funar! Cuidado, cuidado El no se pone nervioso ya por nada Paso, entro ¡Cuidado, arriba! ¡Arriba! ¡Ahí entró mucho, por un caseta! ¡Hosia, madre mía! A ver, eh, time, time, time No, hombre, time no, con un 2-0 Ya está, no, no, no Vamos a hablar de esto Porque ha pasado algo que no podía pasar Ha pasado algo Que no podía pasar Vale Yo estoy muy descentrado Va a acabar ya las risas Vamos a hablar bien Cada uno Por donde quiere ir ¿Vale? Y no Fuera podcast Y tonterías ¿Vale? A Depi Ah, no quiere que hables del podcast A Depi, eh Claro No, nada que no tenga que ver Con este gameplay En nuke Este es mi mapa favorito Es como jugar en casa Vale, vale A ver, tabulo Si quieres Para cortarlo de antes Si quieres Haz la presentación desde ahora ¿Sabes? Eh, muy buenas a todos ¡He vuelto! No, y he vuelto ¡He vuelto, chicos! Ahí está, ha vuelto a venir ¿Qué ha pasado? 2-0 La que habéis liado No pasa nada El Fargan Bueno, tú siempre tienes la misma compra ¿No? Una dingle y una piña Siempre La vieja confiable Lo forzamos, ¿no? No, no, no Aguantad Pero bueno, Fargan puede comprar Tengo, tengo 2800 Si, tú puedes crearte Con una especie de Madriguel No, no, Fargan, no A ver Con lo que tenía Con lo que tenía Ay, ay, ay Me falta una caja Me falta una caja en este speech Es verdad Vamos a abrir la caja El dorado Venga, ¿para dónde vamos? Yo iría a rampa, de vez Dame un GPS Para orientarme en el mapa A la izquierda del todo A la izquierda del todo Llega a tocar dorado Era la ronda Ya hemos hecho ruido, eh Pisando la valla Como los zombies de walking Por favor, por favor Por favor Por favor ¿Qué hacéis, tío? De verdad, en serio Por favor ¿Qué os pasa? ¿Por qué vais todos los gatos Haciendo bodyblock? Pero es absurdo Es que vamos por sitios Súper estrechos Porque tenemos que ir por ahí No hay algo más abierto Pero que súper estrechos, coño Que no miréis O sea, que miréis para adelante Y vayáis Y vayáis Y vayáis Vale, Frank Seguramente es lo que vais a decir Ahora Pero vamos a quedarnos Un momento holdeando ¿Vale? Porque estos entran corriendo siempre ¿Vale? Y ya se me están hinchando las pelotas Ah, perfecto Parece bien A mí me está bloqueando Ahora el micro Entiendo qué coño está haciendo ¿Cómo? Han tirado aquí a un motos A viajar ¡Cabrones! Madre mía, cómo me han puesto Uno fuera Deep En garaje ¡Guau! No sé ni por dónde me pueden venir Yo he jugado este mapa en mi vida Hay otro más al fondo Hay otro, hay otro, hay otro ¡Tocado! Deep main, eh Yo estará hígado Sí, está arriba Está arriba mía, una Cuidado, Lolo Que no te bajes Ojo Sí Izquierda Pero ese no ha bajado Ese es otro distinto, ¿no? Yo haría que hay dos Claro, el otro tiene que estar en el tejado O sea, por fuera O los dos abajo En nuestro tejado O no sé que haya bajado ya, claro A lo mejor te estás mirando desde arriba Ya desde la escalerita ¡Ay! ¡No, Lolo! ¡Ay, que no hay ahí! ¡Ay! ¡Arquitao! Pero no entiendo esto No, no estoy entendiendo Me estoy poniendo muy nervioso Vete, vete para abajo ¡Umeameen! ¡Planta! ¿Arriba, no? ¿Arriba? Creo que te estás subiendo, sí No sé qué estás haciendo No, no era arriba, no Fuck Ténete Ténete We have the plane Ahí, si sabes dónde estás, sabes Y tú solamente te puedes venir por dos sitios Pues métete en caseta, ¿sabes? ¿Era ahí lo que he quitado? Te dice que está una opción de música de sala de muerte, ¿no? Ahí cada uno juega su propia batalla Yo tengo la pena venta Yo estoy perdidísimo No sé por dónde ir Chicos Vamos a romper puerta y entramos Por caseta y por puerta Luego humeamos main y entramos Dale, dale, dale Yo sigo Vamos, vamos Venga Yo he vuelto a la 4-10 No, yo sigo, no Entren ahí No sé, yo sigo Tío, el himbo este ¿A la izquierda? Main, 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 main ¡Dos, dos, 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 dos! ¿Qué mierda? ¿Un caballo ha sido de ese? O sea, no, escuchadme En vez de venir detrás Escuchadme Y no vengáis No digáis la de Vale, yo voy detrás No, no Entender dónde hay que ir Y no podemos perder spawns Porque si no llegamos tarde ¿Sabéis? Vamos Vale, ¿dónde hay que ir? ECO, ECO ECO ¿ECO? Vaya Alguien quiere pear ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Ah, vale La gali Yo te iba a decir ¿Cómo te gusta tanto La puta de F5, Fargan? No lo entiendo Salgo yo primero ¡Pero, espera, Fargan! ¡Dios mío! Buenísima ¡Pídate, pídate, vaca! ¡Para abajo, Fargan! ¿A dónde? ¿Por aquí? ¡Para abajo, Fargan! ¡Fargan! ¡Fargan! ¿Por aquí? ¡Aquí! ¡Volumny! ¡Te sigo! ¿Cuánta? ¿Dónde? ¿Abajo, no? Ahí mismo Sí ¿A dónde tú quieras? Yo te cubro ¡Aquí me ha abierto una puerta! Sí En puerta individual Uno a la derecha Por detrás, detrás, detrás En puerta doble y puerta individual Yo tengo puerta doble Yo estoy en otra partida Me sale ¡Pero Willi, cabrón! Estaba adentro Estaba adentro ¡Pero háblame! Está en otra partida Es lo que te ha dicho ¡Pero luego lo han matado en puerta! Sí, sí Porque iba todo comiendo Había uno al fondo ahí Ahí parado, tío No sé No sabía ni a qué entraba yo No, no, no Pero dímelo Dímelo Uno fuera en doble main No, no, no Cuidado, uno arriba de la caseta Tienes uno en la izquierda arriba, Willi Otro, otro, otro en la izquierda arriba Cuidado, detrás Cuidado, detrás, Willi Muerto ese Entró main, ¿eh? Vale, conmigo, ven Arriba, arriba Uno arriba de Willi Sí, estaba silo, tío Bajo 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 Espera, espera Claseado Cabrón, es que... Cabrón, es que hay como una gama Aquí ¿Alguien me puede hablar? A ver, Viola Estoy abajo Nada, por nada, que os follen, bro ¿Dónde están? Estamos muertos Arriba, caseta ¿No quieres coger la bomba y plantar? Pero ¿dónde está la bomba? Si es que, chico Dale, disparate, ha bajado ¿Dónde está la bomba? ¡Arriba! Volven conmigo ¿No? Se que sale el minimap ahí Yo que sé ¿Y a ver, vi que haces arriba? Joder, la joda ¡Vamos! Ahí me ha matado Batman Sobre un contenedor arriba ¿Estás troleando, men? ¿Alguien me ha escuchado? O sea, estaba hablando todo el rato En plan de Chavales, ¿me podéis decir qué hacemos? He matado a dos Y estáis por los dos En plan de Chicos, chicos Esto es lo que ellos quieren Que discutamos Esto es lo que ellos quieren Por favor, vamos Vamos, va Si ganamos esto ya ¡Qué locura, eh! Vamos, señores Estoy mirando izquierda Falta uno ¡Aaah! ¡A uno de vida! ¡Detrás de la puerta! ¡A uno de vida! ¡Detrás de la puerta! ¡A uno de vida! ¡Aaah! ¡Vamos, Lolito! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa rampa? ¿Hay uno en rampa? ¿No hay WP? ¡No me lo comemos! ¡Me lo pongo! ¡Me lo pongo! ¡Para, corre! ¡Me lo ha copiado a mí! ¡Ya, Lolito! ¡Uno a uno, vamos! ¡Venga, venga! ¡Desde ahí! ¡Sale, Willy! ¿Sale quién? ¡De la derecha! ¡A la izquierda, ahí! ¡Ahí está! ¡Está bien, está bien! Profesional, tío Profesional, ese ¿Qué está pasando? Vamos por fuera Vamos a hacer la persiana Chavales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Contadme No, yo, yo Yo es que voy a los sitios Por ir Porque no sé O sea, yo me meto por los sitios Y ya está Persiana, persiana, persiana Vamos a probarla Vamos a probarla Nos tendría que ayudar El que sabe, ¿no? Que es el Willy, ¿no? Claro Venga, tiro mi primer moto Para la primera fase 2 ¿Pero si solo estoy tirando yo el humo? ¿Paseo? Hay uno en Angar, hay uno en Angar Cuidado Pero cabrones ¡Paso yo, paso! Entramos, entramos Pasar, pasar ¿Entonces qué cortina? Aquí hay uno cerca, muerto Hay uno aquí en conducto Tenemos uno atrás, pero... No, no hay nadie Estoy mirando yo ¡Ah, hay uno! Escuchado Escucho a otro ya Dale, dale, dale Sí, sí, voy, voy, voy Perdón ¿Planto? Cuidado por donde me habíamos venido, ¿no? Sí, sí, sí Puede estar cerca Yo miro rampa Vale Muerto este Vale, ¿qué hago? Tú mira hacia abajo Ahí por las escaleras O la ventana de arriba Vale, acaba de abrir uno por puerta arriba Viene por conducta, ¿eh? Tiene doble puertas, yo ¿Viene alguien por aquí? Buena Van a ir por puertas chiquiticas, parece El otro no sé Cuidado que morís todos Se está guardando, hija Cuidado, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Arriba Uy, qué mal Lo matáis, lo matáis Este hay mi pie nuestro Ya, tocaísimo Este hay mi pie nuestro Buena ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, qué tío, tío! ¿Han echado? ¿Han echado la hueco, eh? No lo sé ¿Han pillado? No, ha tirado una granada Ya sabe Ha caído la bomba Muy bien, chicos Chavales, corremos ya Corremos ya por puerta Por, 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 por Por caseta Vámonos Entro por puerta Yo sumeo Yo sumeo Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Vamos Pero caseta, esto es un infierno De caseta, ¿eh? ¡Uno arriba! ¡Vamos! ¡Tenemos un mismo caseta encima de caseta! ¡Encima de caseta! ¡Que me han tablao! ¡Que no se... ¡No se... ¡Joder, no sale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Joder, estoy flipando, eh! Están por atras dos nuestros Aparte, hay dos ¡Ah, le vi ahí la cabeza al cabrón! ¡Tu puta madre, tío! ¡44 en 2 le di a derriba de la caseta, eh! ¡No está perdido! ¡Vamos a perdido! ¡No está perdido! ¡No está perdido! ¡Toma, Fran! ¡En 2! ¡A ti todo! ¡Hoy podríamos ir a cenar, eh! ¡Vámonos, va! ¡No lo merecemos! ¡Después de esta partida! ¡Me cago en la puta! ¡Madre mía! ¡Salgo yo! ¡Salgo yo! ¡Salgo yo! ¡Uno encima de la caseta! ¡Uno encima de la caseta! ¡Uno encima de la caseta! ¡Y los coños! ¡Coño! ¡¿Por qué me has cerrado la puerta?! ¡Nadie te lo ha cerrado, eh! ¿Lo has cerrado tú? ¿La mierda? ¿Sí? ¿Lo has cerrado tú? ¿No o no? ¿Por qué ves un humo y te tienes que meter siempre? ¡Porque es Batman! No lo quiero decir, pero es Batman ¡Sí, eh! ¿Pero qué haces aquí en este grande ese humo, espitos? ¿Y cómo pasa? ¡Debi! ¿Qué pasa en ti? Cerraste la puerta, ¿verdad? Igual la he cerrado yo Es que solo os he visto hacer el piropuente para atrás Y ya he dicho... Veo ahí, le piqué a uno a la izquierda Voy a apuntarle y de repente me hace la puerta Sí, sí Cuando he cerrado la puerta Mientras me estaba disparando con ese hombre Digo Estoy solo porque soy subnormal ¿Sabes? Voy fuera ¡Tol fuera! ¡Tol fuera! ¡El de fuera lo matamos, chavales! ¡Es imposible que un EP ahí ahora nos mata a todos! ¡Vamos! ¡Lo matamos, eh! ¡De headshot! ¡Tocado! ¡Para abajo, para abajo! ¡Es uno main, 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 main! ¡Uno, dos tocados! Voy para abajo con Lolito ¡Tres tocados! ¡Cuatro tocados! ¡Hay uno ahí, Lolito! ¡Uno atrás! ¡Ay, mierda! ¡Me ha pelado, me ha pelado! ¡Vete, Paco, vete! ¡Y a Lolito lo ha pelado! ¡Vete, vete, vete! ¡Pilla la bomba y vete! ¡Fargan la bomba, hijo! ¿A dónde voy? ¡Chilipollas! ¿Y por qué no le he dado ahí? ¡Ah, que sí que le he dado! ¡Mata patos! ¡No os preocupéis! ¡Se te monta! ¡Que sí, que sí, a mi caso! ¡Easy, easy! ¡No sé qué está pasando hoy! ¡La verdad, me estáis deprimiendo! ¡Me estáis jodiendo el día! ¡Pero bueno! ¡Joder! ¡Esto es mal! ¡Ya, sabía yo, ¿sabes? Yo sé que el Fargan no está jugando muy bien pero tampoco era para que te amargara el día No creo que lo está haciendo ¡A Fargan a que no! Yo creo que no a Lesbys, eh ¡Jajajajaja! Lo cree, pero no está seguro del todo ¡Esto se remonta, eh! Creo, pero exacto No nos hagas bien que acierta ¡Hala, pero como están aquí ya! ¡Pero qué cojones! ¡Guau! ¡Hala, pues tomé por ya, por imbéciles! Estoy perdido, vale, yo me he perdido ¡Utro muerto en el side, en el side! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Estoy perdido Estoy entrando, cacheta ¡Uno! Escampado ahí en la... Estoy perdido, me he perdido Dentro de caseta Ah, y Fargan en Narnia, ¿no? Yo me he perdido, yo no sé Tiene, tiene, tiene Uno en rampa Qué asco de mapa, tío Pero malísimo Vale, a ver Porque me estáis haciendo la raleta, ¿no? Se me ha ido ya por el otro Tiene toda la vuelta, tío Vaya rata, cole Madre mía Meto piña afuera Yo estoy hundido, ¿eh? Si es que no conozco O sea, no sé por dónde ir No sé qué hacer No sé nada Cabales Yo confío en este equipo Soy el único Me he quedado Me he quedado un full solo, golega Entro yo, Willy ¡Qué fresca! ¡Hay dos! ¡Fuera, Willy! ¡Toma a Andréu Teich! Tenéis bomba, ¿no? Ahora la hacemos, ¿eh? Había dos ojos ¡Fuega leche, ese! ¡A los dos! ¡Joder! ¡Más cegado! ¡Dale, da! ¡Tocado! ¡Izquierda! Y a mí también ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Se confía! ¡Ay! No sé cuál me gusta más Venga Sí, que sí Que está hecho Que está hecho Yo os lo digo Voy a pegar un ruseito Guapo, guapo, ¿eh? No esperéis despiertos Vamos, señores Acabo de pillar la escopeta Almendrazos Free by the Sultan Forever y Buddy ¡No, yo! Vamos Voy a pillar la escopeta ¡No! Al Airby Toma la escopeta Dame tu AK Pues sí, pues sí No, no ha funcionado ¡Ah, sí! Bueno, bueno Vaya, por loco Ahora ya estoy aquí ¡Wow! ¡Usted que me acabo de tirar! ¿Y este qué? ¡Uy, vamos, vamos, vamos! Siguiente ronda Dame la escopeta, ¿vale? ¡Detrás, detrás, chicos! Con tiros de escao muerto Pero Muy tocado, ¿eh? ¿Dónde, Paco? ¡Arriba! Vaya pedazo de rata ese hijo de puta Bien muy abierto Prisima, Lolo Arriba el otro estaba Él come mierda Lleva mi escopeta, cuidado Es que era la escopeta de Frank O sea, ahí va ya Bueno, bueno, se puede subir por los tejados y todo Guau, espectáculo Ah, ah! Ahí va, ahí va ¡Ah, ah, ah! ¡Dios! ¡Pero qué cojones! ¡Buena, Lolo! ¡A chupar al hijo de puta! ¡Por pesado, güey! ¡Sí que sí! ¡Eh, mi escopeta! ¡Guau! ¡Buena, Lolo! ¡Venga! ¡Guau! ¡A mamarla! ¡Luky, bastard! ¡We are ready to do this! ¡Guau! ¡Mira! No la conoce, eh ¡Ay, Paco, Paco! ¡Suelta, suelta la rama! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Qué quieres! ¡Que no te he entendido, cabrón! Bueno, primero mata uno y ahora me da la escopeta ¡Guau! ¡Me ha cegado! ¡Otro mal, Fargan, sale! ¡Pero! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro había! 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 ¡Cuidado剑! ¿Oye, pero está abajo la bomba? Pero no he estado aquí en main Pero si la estás viendo brillar, ahora es bien main Si, si, ahora ya, ahora ya sí, coño Está aquí, ¿eh? Bajo, jeven Bajo Si, lo he visto ¡Buena! Tremenda verga Se están viniendo abajo Son más pesados, jodega ¿Alguien tiene la escopeta La automática, please? Yo Te compro, te compro, toma Es que yo quiero esa Es que me la acabo de comprar Que sí, pero que me compran a su otra, coño ¿Se lo tengo dinero? Willy, caonón Lo que haga falta, un poco hasta chope no te falta la nunca Uno muerto aquí Le salgo, ¿eh, Willy? No, no, no ¿Me tienes caseta, Alejandro? ¡Mammen! ¡Mammen! Ten caseta, Alejandro Venga, circulen Yo tengo full fuera Tengo aquí ¿A quién ha disparado? ¿A quién ha bajado? ¿A quién ha saltado? ¡El puto Levi! Tío, pues habla Está trolleando Es que así es imposible Mañana a las 9 en clase ¡Guau! 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 ¡Fucking lucky man! ¡Fucking lucky master! Ven, ven mañana a las 5 que te hace falta ¡Ole culo de la... ¡Ay! ¡Joder! Nadie me quiere hablar con el cometa automática Fargan, vende eso, vende eso ¡Qué increíble! Les tenemos fritos aquí, Fargan No saben qué hacer No, no, ahí les tenemos dominados Les hemos dominado Vamos a jugarlo ahora un poquito más atrás, ¿vale? Vale Vale, chicos Era por aquí, ¿no? Sí De ahí, de Andin Eh, ha enrochao Che, salta del puto fuego Yo flipo con la peña, eh Está dentro uno, eh Fuerto Estoy entrando ¡Comen más! ¿Reven 3? ¿Hay medio? ¿3 en medio? ¡Guau! ¡Verdad! Se la pela los juegos No sé por dónde es, tío Suba ahí rápido, Fargan Suba ahí rápido Por la escalera Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Este parado es ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ahí está! Nice, traga ahí Me han matado con una Me ha dado en la cara Con la 65 le quité con el monos Venga, chavales El empate Se viene Vamos, va Vamos, vamos, vamos Willy, estás muy calladito, eh Desde hace rato No me gusta Sí, la verdad que Tengo que ponerme la perroventa Otra vez Es que te he tirado el molo perfecto, tío J-Z Ok Le entramos, Willy, le entramos Fuerto uno fuera No, no Fuerte ahí si quieres Había uno aquí, eh Salgo Sale, sale, sale Está al fondo Que buena forma Otro, otro Me cago en la hostia Otro Se van para la rampa Para allá, eh ¡Ahora, la bomba, tú! ¡Se la dejan! Vea pedazo rata este ¡Ahora, la bomba ha sido plantada! Tranquilos, chavales, ahora jugamos otra, va Hay que jugar otra, yo de verdad, hay que jugar otra ¿Otra? No, 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 no Sí, Willy Yo me tenía que ir hace 15 minutos La última que yo tengo que trabajar también, tío Es la ultimísima, yo de verdad que digo que me voy también Y si echamos una más No puede ser que no ganemos ninguna, me sabe muy mal, tío No puede ser, ¿qué está pasando? ¡No te queda en caja, Willy, va! No me queda, no me queda más, me voy, me voy ¡Va! No, no, me toqui, me toqui, de verdad Vale Vale, más jugamos No le presionamos, no le presionamos más Nada, nada, nada ¡Vale! ¡Willy, no te he presionado! ¡No le presionamos! ¡Willy! La primera la ganaste, ¿así? Sí, hemos ganado la primera solo ¡Ah, bueno! ¡Fuera todo el mundo, sí! No quiere jugar A ver, el Iker Creo que está por ahí Yo una me he hecho, me he hecho la última Sí, hay que echar otra Venga, pero la última, Blitz, rápida A ver, pero ¿intento invitar a un quinto o le damos así? No, hombre, un quinto no Avisar, Riki, antes quería jugar ¿Dónde está Ricardo? ¿En serio? Invito Un segundo, ya vengo Un segundo Entra, entra, Riki Está entrando yña Vale, estamos sin Yo creo que luego me apetece echarme algún Premier ¿Quién va a huir? Yo huir o que tengo que grabar Si me grabo el challenge mega rápido vuelvo Vale, va Este es bueno, es bueno Sí Qué bien, vámonos ¡Para adentro! ¿Cómo fichamos aquí que también están las montañas? Ahí, ahí, al Riki Te dice los chavales Riki Vale, vale, vale Aquí no se para, ya sabes Si no ganamos aprendemos Si no ganamos aprendemos Ganamos en todo Se gana, se aprende o se abre en caja Siempre, siempre Siempre, siempre arriba Bueno, chavales ¿Esta la ganamos o no? Riki, sí, ahora que habría estado el periodo Eso de hecho Hola Pa' aquí, pa' 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 Tengo un problema, yo no me puedo mover ¿Por qué? Porque toca la opción de la pantalla Y se me ha puesto a la vertical ¿Qué no quieres? Estarte quieto tú y ir a las opciones de la pantalla ¿No? Muerto aquí, corto Paco, de verdad No sé que estoy haciendo y alejándolo No me puedo ir ¡Ay! ¡Lol! No la planto, tío Y no la planto ¡No me la puedo! ¡Los dos CT! Le estamos haciendo a Ledby la vida imposible hoy Por favor, calmaros Yo sí, perdón Creo que lo está jugando en 9-16 En vez de 16-9 Sí Yo ahora no sé si está jugando ya en la tele del talón En una pantalla metido Atrás del coche La pantalla de atrás del coche Estoy jugando a la Nintendo Switch Hola Hola Dorado adictu ¿A dónde? Buscamos el dorado adictu Chavales, corremos a va Corran Ey, os humeo Os humeo corta No os veo decididos, eh Discordo ¡Vámonos! ¡Ah, vamos! Cardón Cardón De todas maneras, la suerte no nos acompaña, eh No quiere la vida ¡Vamos, chicos! Salgo, salgo, salgo Hay uno aquí Me he mirado corta, pero aún así hay que mirarlo Muerto ese Hay que mirar corta, eh Basta, hay que uno muerto Planto, eh Que alguien mire corta Que haga el relevo Y la espalda, cuidado Solo te plaseo CT Arriba Es espectacular como pillo, tío Es espectacular De la granada que le han tirado, ah, ah ¡Tal, tal, tal! ¡Otra! ¡Mirad a todos! Joder, no he metido ni una, macho Chavales, no se me ha ajustado lo de detrás No sé, yo estaba plantando, ven Yo estaba muerto Como siempre Alguien tiene que quedarse detrás No, compramos, compramos Lo que veis Yo puedo ver si queréis O A O lo que veáis Lo que digáis Yo rusiaría a medio, eh, ahora Pero bueno Voy contigo, eh Ah, bueno Y la parte de la plasma Tío, soy, eh El conejillo de indias, tío Todos los tiro para mi cabeza El imán de balas, efectivamente Es que es ese Tal cual ¡Vamos, José Barroso! Por esos 10 regalitos Muchas gracias Por esas 10 membresías Máquina No me funciona el Discord, tío Ya ¿A dónde? ¿A dónde, por favor? Chavales, ya un poco me está saliendo Bien Ok, ok De verdad ¿Me estáis quemando? Pasad, pasad No veo nada ¿Tienes molo? Puedo tirar el molo al side Si me dais Dios, no se morirá Sepa Hasta la polla En blanca creo que había No sé si Es que Darme el molo Va a picar ahí ¿Cómo? ¡Wow! ¡Cuidao! Pero ¿Por qué yo juego contra Simple? Se la hace Con la pipa Tienes los boom más gordos Tiene los boom más gordos El mapa ahí Con la bro Que te lo digo Ricardo Tengo el smoke para Vámonos chavales ¿Ah? Si Tranquilos Joder Vale, buenísima Me cae junto la puta ¿Dónde? Con muertos Y otros tan corta Ya me va bien esto ¿Me ha ido corta o qué? No No lo sé No lo he visto Voy a plantar Planto normal Está detrás No Joder Joder Es ok, man Voy a mirar Porque tengo que tener algo en la cabeza Te lo juro Hay muchas de Cuanto menos nos hablemos Mejor Yo estoy muy hundido No, chavales Esto es counter-strike Vamos, va Vamos ¿A dónde? Vamos a ir Yo voy a ir para Sí, vela Vamos a intentar cazarles ahí Dale Y ves entrando, eh, Alex Vosotros aquí enano paréis, chicos Venga, venga, venga Que alguien mire corta Voy yo Uno muerto Estoy más, estoy contigo Vale, van ya, para allá Vamos para allá Vamos para allá Unos gemen ya Me hace un tío un prefire aquí en puto medio Eh, gemen, headshot ¿De nada? Planta, planta Planta, zargan cuando pueda, por favor Ay, perdón Voy para allá Voy a mirar espalda Que tengo, eh Uno muerto Otro muerto Otro que no lo tengo aquí Es ICT Os va, os va por arriba, eh Mete el humo, Fargan ahí delante tú ya con el clic derecho Ya no aguanta y si escucha la bomba dispara ¿A dónde? Aquí, ¿no? A la bomba Ya está Cuidado, Fargan No, 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 no Que sigue ahí, no te hagas hacer Si me gusta, Fargan Estoy sustodiándolo ahí Mirando hasta aquí Yo me tiro encima con el pecho, eh Muy bien, Fargan No ha defusado ¿Qué era la misión? Era lo que importaba ¿Qué rango tenía la bomba aquí? Si estaba al otro lado Este sí que va al disco raro, eh Me cago en mi vida Sí, va un poco mal ¿Me puedes tirar un molo? Eh, sí, dale Aquí Soy el que estaba delante tuya Me lo has tirado justo el apuesto Vale, pierdo el spawn No tengo molo, eh No lo entiendo No lo entiendo Solo mirar A la gente Pero es que No, no, no Están en plan Chico los puntos, ¿sabes? De cuadernillo rubio Cuidado, eh Cuidado, eh Una arriba ¿Viven ya? A abajo también, a abajo también Oye, tío Es Sankos, coño No se han hecho la de Sankos, tío Me ha visto cruzar tío, el tío ese, pues no paraba de dispararme al humo justo No, 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 no A lo mejor te ha visto Sí, creo que sí El de Staco, yo creo, sí No se han hecho la de Staco, la verdad ¿Qué hacemos? ¿Eco o qué? Vamos medio, vamos medio, vamos medio Se lo lleva el Fargan Toma, Fargan, el molo Toma Hacelo al Riki Te lo pillan lo que yo no lo puedo pillar Fargan, Fargan, espera, espera, cabrón Ay, perdón, perdón Espérate, vamos a entrar juntos Y se te va de las manos Cuando llegáis Levantate, levántate, Fargan Otro más por medio ¿De cómo? A uno de vida Ah, ese tío es increíble Ese tío, vamos ¿Y la bomba? Con el uno, la tienes ya Con el uno tienes acá, Fargan Vale ¿Y la bomba? La tengo, ¿no? ¡Hostia! Ojalá jugar así despreocupado, tío Ojalá tener tan poco miedo Iba a bajarme, ¿eh? ¿Otra vez? Era fake, ¿no? Vale, ¿para dónde? Para medio Voy para medio Yo tiro para ahí Voy con la Levi Me ha hecho enemigo Voy con la Levi Hostia, me lo creo No me lo creo Mi vida es tristísima O sea, de verdad Voy con la Levi Eche enemigo Sí, sí, lo siento Aguantar Puedo tirar molo Vale, no lo veo Hay un punto, ¿eh? Tenéis que aguantar, tenéis que aguantar Tenéis que aguantar Que le puedo meter, le puedo meter molo Cuando se vaya este humo A pillar referencia Tenemos uno detrás, eh Riqui, cuidado Ok, si me queda atrás Aguantar Vamos, José Barroso Muchas gracias Por esos 20 regalitos Bueno, no 30 regalitos 30 membresías Muerto Vamos para dentro Voy a aplacer a la izquierda Tenéis que ir entrando Ya Dale, dale, dale Ya detrás otro Lo has visto arriba Se ha caído Se ha caído Es uno para uno, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Al tío! No tiene ningún puto sentido Que no me venga Y haga eso La verdad Va, chavales, va Va, va, va Yo no decaigo, ¿eh? Yo no decaigo, ¿eh? No decaemos Venga, se puede Yo confío, yo confío Si me tenemos ahora dos seguidas Cuidado, ¿eh? Venga ¿A dónde? Vamos, chicos, va Yo no quiero ir a mí Tengo miedo, la verdad ¡Piad la otra! ¡Piad la otra! Luego voy a tiraros un humo en rojo Cuidado, que se puede picar por encima de este humo Cerca, muerto Buenísima, aguantad Fargan, por Dios santo No, muy bien saltar, lo he intentado Detrás Muerto detrás Arribao, rojo Buenísima, muerto Smoke Sí, pero ¿y dónde le he hecho el smoke ahí? Úsalo para avanzar Flashback ¡No! Va muy lado, ¿eh? No tiene balas Largo ¿Qué hace la mierda, eh? ¡Qué buena! ¡Piad la mierda, bebi! ¡Piad la mierda, bebi! ¡Piad la mierda, bebi! Te ponga nervioso Que cuando se pone empieza a hablar él solo Con sus movidas y tal Se empieza a poner nervioso Sí, sí, sí Malamente, malamente ¡Tropea, Alejandro! ¡Joder, no se me puede pedir todo! ¡No, no te estoy diciendo! ¡Broma, broma, broma! ¡Broma! ¡Quiero, bebé! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Perdona, me he comprado la tech sin querer! ¡Ah, gracias! ¿A dónde? Volvemos a, volvemos a El club te lo has hecho tú, eh Si quieres ser EVP No, no, no te preocupes Ya está, ya está Mi dosis está Está de completa Vamos, chicos, están ahí, eh Aguantar, que alguien aguante la espalda, please Tío, sí puedo tirar la espalda Tío, sí, sí, sí Eh, piñeo Vale, vale, aguantar, 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 eh Vale, venga, voy Intento con lo que he aguantado Ahora, piquear después del RAT ¡Hotia puta! Estoy cegado, estoy cegado Un segundo No puedo picar ni en la vida real Voy a colocar, voy a colocar Coloco, coloco Eh, estaban aquí, aquí, escondidos En corta, escondidos ¿Dónde? ¿Dónde? Corta, perros Vale, vale Estaba escondido debajo de una caja, tío Ahí en el pasillo Pero el pavo, el de corta Se ha quedado escondido Hasta que O sea, hemos pasado todos Y has decidido salir Al final, todo es increíble eso, eh Last round Muy loco Medio, chavales Entrad por medio Voy yo por rampa Ha llegado el momento de la pena Entrad por medio Entrad por medio Y yo voy y llevé, llevé, llevé V, me gusta más Sí, sí, la socablea Flashbang air Está, 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 está a cero Tío Otro más Muy tocado ese Tres medios o qué? Sí Sí Buena Buena No lo aguanta No, no, no podía Estaba uno puseando con el shift El que queda estaba puseando shift ahí delante tuya, de derecha Oh Oh Sorry Entendete Hay pegado a cada uno un tiro con la Deagle Te lo digo, es una película de terror, Lolito O sea, tienes la puta que ahí se te aleja de verdad Todo esto es traumático, eh Muchas gracias, José Barroso Menudo menudito Menudo menudito el día Me quedo en medio Vale, va Voy a llevar a ver, chicos, va Yo voy a llevar al Farron Y la doble todo a medio, eh Una granada para cuando yo puse haga Si, no, ha coincidido todo Eh, eh, eh Uno menos, eh Me va a usar nuestra Bien, Rampa Creo que B, Rampa B O sea, escaleras B Me voy atrás, eh Rampa, eh Está ahí, Becky Buena, Lolo Vamos, vamos, vamos Chavales, estamos aquí Estamos aquí, eh Estamos aquí, eh Estamos aquí, eh Estamos, estamos, estamos Pipitas y kipitap, eh ¿Cómo que cómo, Ricardo? Tiro el humo Son cuatro, cabrón ¿Comiendo lomo o qué, cabrón? Ricky, tú, ¿dónde vas ahí? O puta, ganar esto We win this 100% efectividad O lo que te gusta a ti hablar Enrique, eres el nuevo yo ¿Por qué se está encallado? No, pero le he dicho que voy a tener Farron a medio Es que tampoco tenía más info que dar Pregúntale, pregúntale Que he hecho un artículo de cosas, dígame Mucho, gracias Antes cuando has dicho lo de Eh, Alex, cuidado Que se van a hablar solo y tal Y digo, me acuerdo de una Que echamos una vez de miraje Que solo estaba dándose el info Que daba vivo Y se enfadó con chico mismo, tío De Pero que no, pero Pero, joder, pero callado Y estamos todos callados mirando Que fue increíble Es un fucking snowball, eh Es una fucking snowball, tío Pero yo quería Yo cuando me pongo a hablar Es porque quiero que Que uno todavía me diga Hace esto, esto y esto No sé qué había sido Creo que han flasheado O un humo o algo Nos habían matado todos con una nave De alguna movida esta Que no teníamos nadie de info Y pero, pero, ¿qué pasa, bro? Y todos callados ¿Ves qué pasaba? Y tú todos fijaos Solo estabas tú, hijo, tío Fue increíble esa play Y te la hiciste, te la hiciste Gusti Herrera, muchas gracias De hecho Con esos cinco regalitos Porque me dijo, tío Me lo dijo como súper Pero, ¿para qué le haces caso a mi hermano? No, pero porque Yo pensaba lo mismo En plan, siempre me quedaba A una muerte de hacerme el club O algo así Me pasa muchísimo Es verdad, le dijo que era el fracasado De los cluches Sí, sí, sí Y a partir de ahí Me han empezado a salir A pistón Mejorado aquello En tres, matas a dos Te matan Y en cuatro, matas a tres Te matan Siempre lo haces Pero nunca ganas Eso es improve Esta que estaba Estando unos papelitos Pues que se está liando Maldísimo Pero el motivo Es que no me he enterado De dónde sale No sé No sé cuál es el detonante La verdad Yo lo único que he visto por Twitter Que quieren hacer Como en la Jeep Bukele Y la gente Bueno, la gente Supongo que serán las mafias O los delincuentes Yo que sé cómo llamarlo Pues han dicho que esto no es El salvador ¿Sabes? Vamos Vamos Tiro humo Vale, meto fuego yo Si quieres Ah, bueno, si tiras humo me espero Nadie ve Eh, rampa Rampa, roto yo, ¿vale? No ha entrado nadie Pero por ahora Estaría bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Aguantarlo Así no me fío Hay uno cerca aquí Un aplauso Joder, no puedo por mi propio fuego Nadie ve yo, creo Que foto, chaval Total, total ¿Qué coño? ¿Dónde estaba? Buena Buena, buena, Fargan Buenísima Buena, bro Gracias a los otros, Fran, eh Hombre, no lo dudes No lo dudes Un minuto para el abandono del pibe este Ah, que ha abandonado este Vale, tiro humo otra vez, Ricky Vale, meto fuego largo Gente aquí, eh Gente B, chavales Tocados, soy imbécil Tocados dos Se me han tirado una granada, eh Ricky, han tirado algo por ahí Vale, pues entro B, vale Que está Me van a plantar, eh Fire in the hole ¿Hay uno on site? Eh Están dentro de B, ya Esto es smoke medio Si tú puedes venir si quieres, Fargan Y voy para allá Voy para allá o qué Sí Eh, dale caña Si, están ya aquí On site Espérate, espérate No lo veis Dale ¿Tienes nade? Buena ¿Tenéis nade, molo, de todo? Buena No hace falta No need Ah, ni un dorado Dicen por aquí Soy de Ecuador Y los presos y las mafias Quieren atemorizar al gobierno Y a la ciudadanía Sí, vamos Que no quieren que... Sí, entraron en la televisión Entraron en... Sí, sí Y han sacudido Que he visto imágenes Y parecen pelis, tío Y todo Es una locura ¿Habéis visto lo del Joker? Lo de Rockstar Sí, sí ¿Batman y el Joker? No, no sé si serían de Rockstar No, de Rockstar no es De Rockstar no es Es un pibe vestido del Joker Con armas y tal En una moto Con un tío vestido de Batman Justiciando la ciudad No había nadie No, pero que los tíos van con la premisa de... Eh, roto ¿No haces solo un tiro? Nada, chicos, voy para allá ¿No ha entrado nadie por ahora aquí? Siguen ahí en rampa Están close, eh Vale, estoy abriéndome A ver si lo veo alguna Meto una D No ve a nadie, eh Ojo B Planta en B, chicos Están dos Están dos Tengo muerto, mundo Tengo un oncer que izquierda Cuidado ahí a fondo, Fargan A ver, utilidades y cosas, Fargan Mete la piña ahí Tengo una izquierda a los dos La quita, la quita, Ricky Cubriente ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué locura ha pasado ahí? O sea, que le ha metido... ¿Qué cojones? No tenía el p***, tío, ese chaval Pero que te ha metido a través del humo One tap Hostia, ¿va mal el Discord o qué? Sí, va mal el Discord, supongo Vale, todo lo meto Vale, me dropea Ay, perdón Ahí está Tíramo aquí en B, creo que van, eh Venir, venir, B, si entran en alguno El de medio por lo menos caí de uno Estoy, estoy ¿Están aquí adentro? Sí Vamos, entonces Entra, entra en B Reventado ese Estoy listo Buenísimo, tío El otro me espera Detrás del... Dentro del pilar Buena Plantando, plantando Ya te ha hecho, lo ha matado, lo ha matado a Lepe Fui tocado uno, una buena a la derecha Sí, sí, te has cargado a planta No, ese no a Lesby, eh Fondo a backside Blanca tiene buena columna Está en blanca, seguro Wow Buena Vamos Qué puta potra, bro Con eso se gana Con eso se gana Gracias Oh Drop No, se le da a Lulito Vamos a la que irlo Menos mal A veces si se queda PK o algo No Otra vez Qué malo, tío Vienen, vienen, vienen A saco, eh Muerto uno Más Buena, están piqueando Soldado ahí, buena Siguen rampa, eh Me subo a rojo ¿Pueden venir por medio? ¿Pueden venir? Quédate por si acaso Corta que no tiran a nadie Cuidado Voy a flashear para la izquierda Se están yendo, eh Me pague Hijo de puta Vamos El B Juntos, vamos juntos Chill, chill Uno aquí Tranquilo Está bien, está bien Por eso entra a la B Viene bien, pasa movida Ires juntos, chavales Solo queda uno Vale, está ahí a la izquierda Voy a tirar Ojo flash Vale, vale Me quedo aquí Quitarla Lolito Va a ir, eh Tío, tío No te lo crees ni tú No te lo crees ni tú, bro ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno No te lo crees ni tú, tío Bueno No te lo crees ni tú, loco Dos veces Ni de coña Sí Da la impresión de que lleva el anti-flash El anti-smoke este Que no te afecta O sea, no me he puesto en el mismo lado Me he puesto detrás O sea, ni de coña ¿Sabes? Agiteado dos headshots A través de un humo Defusando Ha sido loco, sí Ahora inspecciono Ojo, B otra vez Bueno, pero ahora estoy aquí No, no veo a nadie, ¿eh? Nada aquí, nadie rampa Roto Peña aquí, sí Tranquilo también Ok, ve Entran ya, ¿eh? De las flashes, tío Lleva tiro ese Otro más aquí ¿Dónde? De izquierda Otro más Rafa Danna de Alex Esa es Chica, hay fonda, WP, ¿eh? Cuidado, la mira de medio Nadie mira a medio Podrían venir por detrás Miro a medio, miro a medio La bomba está aquí, no falléis Miro a medio, miro a medio Por si entro para atrás Bueno, está aquí Fargan La bomba estaba aquí, ¿no? Yo estoy mirando a CT Se la ha llevado, ¿no? Si estaba aquí ¿Está o se la ha llevado? Se la ha llevado, se la ha llevado Pues va a parar Abajo No, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Roto, yo, Roto, yo a Fargan Que está aquí, si querés Vale No piques No piques Son medio Son dos, ¿eh? Estoy con una lesbia, pero... Sí, sí No le he matado, tío No piques, no piques No piques ¡Jóndete, jóndete, jóndete! ¡Jóndete, jóndete! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Dónde estás? No, no te vayas más, ahí ¡Ahí! No sé si hay gente detrás No, no, tío, tío, atrás Aguantar Se ha ido a A, me arrepiento 10 segundos Guardar A Tiro para A por si ¿Ves A corriendo? Ruido A, ruido A Corriendo, corriendo O sea, no sé cómo lo ha matado a ese tío Le he metido, literalmente, en la boca Tenía la bomba accesible o algo así A saber Tenéis que dropear, ¿eh? Los que habéis guardado No, lo he dicho y luego Si no, no te dropean en la vida estos dos No, pero que dropea a vosotros No hay para mí, ¿no? ¿O sí? Sí, pero si no te lo piden, no A mí se me da horrible Sí, que sí, que sí, que sí Tiene una señorita Sí, sí, sí Pero no dropea ahí No hay ver Voy a humear, ¿eh? Vaya humo Dos aquí en B, están en B Minimo dos Esto es la de fondo Cuidado, ¿eh? Pueden estar ahí, Vicky Se ha tenido que hacer daño, ¿eh? Debería Me van a gustar aquí, ¿verdad? ¿Fara ya está mid? Sí, nice Sí, aquí de momento Aquí Otro, otro Muerto Por medio Cerca, ¿eh? Cerca, muy cerca Vale, vale Tiro pa, tiro pa Sigo en medio, sigo en medio Vale, aguanta ahí tú en medio Luego hacemos el retake si van B, chavales Hay que matar a uno aquí, por lo menos Le he dado geto, no sé si Sí, lleva hate, lleva hate este A través del umololo, otra vez Muerto Nadie corta, me abro Creo que rampa hay uno, creo, ¿eh? Hay uno en rampa Voy corta ya Yo tengo corta Vale, los dos corta, dale, dale Aguanto ya aquí, dale Ahí, 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 ahí Ahora B, ojo B Se ha ido, se ha ido Se ha pirado Voy a mirar B Sí, sí Voy a ir por ahí Yo a medio, ¿eh? Sí, planta, planta, planta Uno aquí, uno aquí en B Uno aquí en B me ha matado, ¿eh? Oh, vaya Juntos Ya Hay uno en rampa, lo he escuchado Y un blanca Muerto ese, me queda al rampa Yo tengo izquierda, yo tengo izquierda Si lo vuelve a hacer, me voy a enfadar un poquito Si, si, voy a decir por yo Ya está buenísimo No, este no era ese Se ha notado la diferencia Si va a pasar las balas por los lados No es la cabeza Si, si, pillo a WLP, si, no? Si, si, pillo Te he hecho para ti a rampa, no? Casi Eh Lolo Es que para ti para rampa Yo me voy a dar el peso un poquito más No, no, lo tengo que llevar yo para ver ¿Alguien me puede golpear? Toma No puedo tirar humo aquí en corta Chill, meto yo fuego y humo Corta de momento no escucho nada Medio dices, no? Vale, muerto uno Roto, eh Otro más Muerto Otro, todos, medio, todos Muerto, otro Cuidado, tenés otro Cuidado, tenés otro Muerto, otro Retrocedo Le he dado, le he dado, eh Si, si, ha dado Tengo bomba aquí Es el último Que no se la lleve Estoy abriéndome ahí a la izquierda Buena 3-0-1, Lolo, tú Vaya nade A spade Bueno, has pillado info Ha sido worth it Van los 5 dentro del humo, tío Le han hecho unos huevos Tío, como se lanza el humo aquí, tío Con el click derecho Como llegamos antes que yo aquí Yo te recomiendo incluso acercarte un poquito más Y tapar la entrada como tal En vez de esta esquina Para evitar que puedan entrar siquiera Bueno, de aquí para adelante Con el click derecho Mira, este que voy a tirar ahora Por ejemplo, esto es click derecho Ahí está Escuchadme, uno de los de medio Que mire B ahora ¿Tienes deep? ¿Tienes deep, Alexby? Sí Vale Ahí tienes uno Vale ¿Ese molo de quién es? He tirado yo un bolo abajo En rampa Tiran ellos otro Por ejemplo La info de B, ¿no? No hay nada Aguanta Voy para allá Medio está tranqui también No lo tienes, ¿no, Alexby? No, lo he tirado mal Pero ahora sí Ahora sí No hay nadie Ya están en B Hay uno dentro ya Dos Cuarto la WP Por arriba, cuidado Otro más Los tengo los cuatro dentro, ¿eh? A ver, estoy contento Tienen WP detrás Tienen que cruzar P se le cruzan Por la izquierda te van a entrar Izquierda más arriba Ahí, ahí, ahí Medio ¡Eh! ¡Medio! Van a nadar por el humo, tío ¡Está buena! ¡Ebrísima, Lepi! Dios mío Lepi por ahí, creo Me lo puedo pillar No, está bien Necesita drop Todo el mundo bien, todo el mundo bien Todo el mundo bien Sí We good, we good Voy a tirar el humo ese que me han dicho Sí, prévalo Puedes coger un poquito de campo Hasta que ellos lleguen Ahí tienes, segundo Aquí, ¿no? Tíralo por aquí, exactamente Cuidado con los rules, ¿no? Que pueden ir eco ahora Incluso un poquito más profundo, ¿sabes? Vale Para que ellos no tengan visual Y tengan que estar atrás Medio clear también Meto fuego, si acaso Están corriendo por debajo para... Ah, si no me equivoco Sí, ha corrido uno solo Pero sí, creo que sí Tengo full B, chavales, ¿eh? Vale No me lo creo Corta, ¿eh? Voy Vale 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 Vale, vale Vale No veo nada Si no hay alguno por detrás Aguantad, voy a picar por arriba Los sacos limpios, ¿no? No No Hay uno pegado aquí en la caja esta blanca a la izquierda Le... 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 le piñé A ver Piñé... o sea, moleo sacos Y flasheo delante de vuestra Bájate de ahí, Lolo Flasheo delante, ya Ya ¿Estás muerto? Ya Hay que seguir, señores Tenéis que abriros, chavales No me tenéis que dejar a mí Venga, venga, venga ¿Buena? ¿Sigue? Al dos No, no sé No hay otro Cuidado, rampa, rampa, rampa No hay tiempo, tío No, no, Ricky, que es la última ronda Ah, hostia, sorre Pues allá No, da igual No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Pero el momento que he matado al primero Estás me he cegao, ¿sabes? Por eso me he vuelto a bajar un segundo Tire un humo Y justo en lo que tardó el humo en caer Salió el tío y hizo ¡Pah! Y cayó el humo Casi lo remontamos, ahí Hemos empezado súper mal Sí, la verdad que hemos cogido ronda Hablamos que Si os ponéis a mirar las cuentas No hay ni una sola buena Hay incluso Uno Que tiene 25 horas O sea, que me ha bien No sé Anyway Hoy no hemos tenido suerte y ya está No hemos tenido el lucky hoy, ¿no? Desde luego Por the moment Bueno, chavales Yo salgo ya Yo hasta aquí Hasta aquí, compañeros Dale, chicos Yo sí que me voy a jugar Yo me juego a alguna más Pero Chao, chavales Chao, chao Chao, chao ¡Holala! ¡Holala! Pues nada, chavales Hasta aquí lo dejamos Madre mía Qué de palizas hoy, tío Qué de palizas, tío Yo noto muchísimo el... El pin Lo noto demasiado, tío Lo noto muchísimo Pero bueno A ver Al final Pues si me acostumbro a jugar con pin Cuando no tenga pin Pues a ver si va Si se me da bastante mejor La verdad Debería Así que nada Muchas gracias a todos, chicos Nos vemos mañana No sé con qué nos veremos mañana Pero mañana Nos volvemos a ver Besitos Y hasta mañana Muchas gracias por todos los regalitos En el chat Hoy se han ido muchos Siendo miembros Así que me alegro Espero que hayáis tenido mucha suerte Besitos Chao Adiós Bye, bye Chao, chao